Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Viviana con Vos por A24. Enseguida conversamos con Luis Juez. Ahí lo tenemos a Luis desde Córdoba. Enseguida charlamos con él de todo. Hoy me gustó titular la Conadep de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando... Mirá, ahí los tengo. Dadi Brieva y Mempo Yardinelli pedían la Conadep del periodismo. Mirá, recordémoslo, por favor. Yo creo que el... Y esto me va a traer problemas, pero no me encanta, pero lo tengo que decir porque si no creo tumores. Yo creo que se tenía que hacer una Conadep del periodismo. Lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés. Acá esmerilaron el gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Una cosa es que Macri te haya dicho que íbamos a estar mejor y te mintió por impericia, falta de experiencia, lo que sea. Pero acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso y me parece que no tendría que salir como indemne. Bueno, a mí me parece que cuando esta locura pase, cuando esta locura termine, tendríamos que hacer la Conadep de la pandemia. Cuántas cagadas que se mandaron y que se siguen mandando. Empezaron con dos semanas, fueron nueve meses. Y recién escuchaba la Reta que nos siguen enseñando cómo tenemos que hacer para lavarnos bien las manos y ponernos alcohol en gel. Cada vez estamos peor. Primero salud versus economía, después salud versus educación, ahora es salud versus salud. La economía fundida. El dólar por las nubes, la inflación, una locura. Los negocios cerrados. Por favor, miren la historia de este comerciante que entrevistaban ayer en América. Un argentino que te parte el alma porque está fundido, porque no puede más. Mirálo. Dejáte de bromar, si acá este negocio que tiene 300 metros puede entrar 5 personas. Hay protocolos. Hay gente que entran 2 personas a 1 persona. Están locos que lo que decían a nosotros. No saben un carajo lo que le dicen al presidente, cómo tenemos que atender en el negocio. Nosotros no entra la gente a comprar. Este es el gran problema que hay. Entonces, a nosotros las pymes. Todo el mundo abre las pymes. Y no nos ayuda a nadie. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y la gente está cobrando sueldos en el gobierno. Y está en su casa rascándose las pelotas. Y yo que soy gobernado, yo abro 20 lucas por mes. ¿Y cómo crees que haga? No trabaje. ¿Qué rebaja impositiva? Nos manda la moratoria con 3,5% de interés. ¿Cómo voy a pagar moratoria si no vendo? ¿Cómo crees que pague una moratoria? ¿Qué generosos son con la guita de los demás? ¿Cómo un Estado con una pandemia cobra intereses? Vamos a tener que salir a clase media, a San Quilombo, para que nos paguen a nosotros. Este es el problema que hay. Están buscando eso. Que nosotros nos revelemos y salgamos a la clase de San Quilombo. Es una vergüenza. Y la gente está desesperada. Mis empleados no saben cómo voy a hacer. Yo no vengo con una caja en el bolsillo. Yo vengo con una crisis. Ustedes me conocen. Cerré la avenida Córdoba. Cerré Gurruchaga. Cerré Mar del Plata. Cerré un montón de locales. Y estos hijos de puta que se llevaron toda la plata. Que la vienen a cobrar a nosotros. Esto es una vergüenza. Esto es lo que pasa. Se la agarra con los comerciantes y las pymes. Y hablan de las pymes. Los que se corromisten estos pelotudos que no hablan un carajo. Y le dicen al presidente lo que es una pyme. No seas una pyme. Es el que se rompe el culo como yo. Y les pago el sueldo como que responde. Bueno, la verdad que no hay mucho para agregar cuando uno escucha a este comerciante. ¿Usted escucha a esta gente, presidente? A estos comerciantes. No son mega empresarios. Pero le dan de laburar a un montón de gente. Y además, tienen que pagar todas las cuentas. Todos los impuestos. Ese hombre no da más. La gente no se va a morir solo de COVID. Se va a morir de tristeza o de un ACV o de un paro cardíaco. Porque no podés dormir a la noche. De la angustia que te genera no poder pagar tus cuentas. Como contracara de esto. Porque este señor. Es el que le paga a este otro. Que vas a ver ahora. Que se caga de risa en nuestras caras. Con las 15 lucas. Que cobró en su mano. Y te hace este video y te lo escupe en la cara. Mirá. Aguanta Alberto, guacho. Nosotros tenemos el IFE. Aguanta Alberto, papá. ¿Eh? Que me ven acá que Macri ni Macri. Ese gato. Presidente, usted cree. Presidente y a todos. ¿Ustedes creen que esa es la Argentina que nosotros queremos? La Argentina de los planes. Te pido que me lo pongas de nuevo. Porque me genera un nivel de locura impresionante. Ayer mi viejo vino a mi casa a ayudarme con mi hija. Porque yo no puedo hacer trabajar, mantener mi casa. Y lo paró la cana. Y vive muy cerca de mi casa. Y lo paró la cana. Mi viejo. Un tipo de casi 80 años. Que salía de mi casa, que laburó toda la vida y se rompió el alma. Y vacunaron 90 presos en Formosa. Y el vacunatorio VIP. Y la puta madre que los parió a todos. Estamos recalientes con ustedes. Nos encierran porque no tienen nada planificado. Porque no saben qué hacer. Porque ocupan lugares que no se merecen. Poneme la del planerito de nuevo. Con las 15 lucas en la mano. Que seguramente, entre otros, le pagó ese pobre comerciante. Que se va a morir de un infarto porque no da más. De no poder pagar las cuentas. Aguanta Alberto, guacho. Nosotros tenemos el IFE, guacho. Mirá, aquí. Aguanta Alberto, papá. ¿Eh? Que me ven acá que Macri ni Macri. Ese gato. Bueno, queda claro. Esta no es la Argentina que nosotros. Queremos. Queremos una Argentina con trabajo. Una Argentina con educación. Pero el presidente volvió a decidir por la virtualidad. No es una buena idea cerrar los colegios. Porque no es que los van a cerrar por 15 días. Los van a cerrar. Los pibes el año pasado no aprendieron un pomo. No aprendieron nada. Y este año si siguen así tampoco. ¿Por qué quieren seguir echando a los pibes de las escuelas? Yo creo que ese sí es el plan. El único que tienen. Ayer el presidente hacíamos el pase con Luino Baresio en la previa. Y se fue en medio de pasear con Dylan por Puerto Madero a ver cómo llegaban las vacunas. Y ayer dábamos el ejemplo como cuando llega el pedido del supermercado a tu casa y vos chequeás si llegó la mercadería que esperabas. Ahí lo vemos. El tipo dijo me voy en helicóptero. Total cuesta 2,50. Lo pagan estos boludos. Que los vamos a encerrar a todos porque las vacunas nos las afanamos. Y la verdad que a todos nos sorprendió y no tanto este paseo del presidente. ¿Qué tenía que hacer el presidente chequeando las vacunas? Además, presidente, hubo un vacunatorio VIP. Se las chorearon todas. No se las afanen más. Mirá, con el dedito. Ojalá que nunca más tengamos un vacunatorio VIP. Hablando de eso, la ministra de Bisotti que cree que nos chupamos el dedo y que no sabemos que fue cómplice de Ginés. Ginés está en la casa, tranquilo, relajado. Esperemos que la justicia actúe. Por eso decía la Conadep de la pandemia. Hay muchos que van a tener que pedir perdón y mucho más. Este tuit ponía la ministra de Salud anoche. Ponelo, por favor, ahí está. 10 millones de dosis con el corazón, el bracito, la bandera y la jeringa. Tienen una lógica de fútbol, impresentables. ¿Qué festejan? ¿Qué festejaban? Ayer, la mayor cantidad de muertos por COVID. Estamos en una tragedia, en una guerra, como dicen, y ustedes están canchereando con las vacunas que llegaron. Dan pena. Y hablando de gente que da pena, esto ayer subía a sus redes el ministro Trota. ¡Gracias! 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 Así van a quedar ustedes. Manos arriba, delincuentes. Nos robaron las vacunas de los viejos. Se robaron todo. Así, manos arriba. No, 10, 10, 10, 10. Qué gilada, qué tarados, qué hacen, qué hacen. Así, todos en cana van a ir. Cuando se termine la pandemia y la gente les pide explicaciones. ¿Qué celebran? ¿Qué es esta bandera? 10 millones de dosis, Trota. Usted no está a la altura, Trota. Nuestros hijos no se lo van a perdonar, Trota. ¿Quién lo puso para ser ministro de Educación de la Nación? Hace una semana se sintió como tocado y dijo, no, van a ser administradas. Minga, las pelotas administradas. Vuelven todos los pibes los que tienen la suerte de poder hacer las clases por... Lo veo y me vuelvo loca. Lo quiero tener cara a cara, Trota. Te juro que lo quiero tener cara a cara, Trota. Porque me fui de mi casa hoy dejando a mi hija en un Zoom. Los chicos hinchados las pelotas con los Zoom. Cuatro Zoom, cinco Zoom, siete Zoom. La corte que no sabemos para qué está, qué hace. Se bajan los pantalones. Poneme la cara de Trota. Trota, usted no está a la altura. No está a la altura. Ministro de Educación, ¿quién lo puso? De un paso al costado, Trota. ¿Qué nos va a decir ahora? ¿Qué va a explicar, Trota? No están a la altura. No están a la altura. Chicana, mezquindad, chicana, mezquindad. Mientras tanto, nuestros hijos. Da mucha bronca. Trota, el cargo a usted le queda enorme. Y lo digo en nombre de un montón de madres y padres que estamos indignados con el manoseo que están haciendo con nuestros hijos. Los más pequeños, los niños y los adolescentes. Algún día va a llegar, ya que todos piden con ADEP de cualquier cosa y usan la palabra como si nada. Algún día va a llegar la con ADEP de la pandemia porque tenemos las pelotas por el suelo. Ustedes nos han agotado. No quiero ya que el presidente, que la reta, me vengan a decir que nos lavemos las manos. Se me ocurren mil barbaridades para decirles. Esa no la voy a decir. Imagínensela en sus casas. Completen la frase. Basta con el alcohol en gel. No planificaron nada. Sí están planificando superpoderes para que no haya elecciones, para que no haya paso. Arreglando con los gobernadores, que se están como alineando de a poquito y me lo contaron de muy buena fuente. Eso quieren, que no haya elecciones porque tienen miedo de perderlas. Hoy estoy muy enojada con Trota. Le puse un poco de esperanza la semana pasada. Él es padre, él tiene hijos. Lo que están haciendo con los chicos es catastrófico. Vamos a arrancar el programa, vamos a hablar con juez, vamos a hablar con la mesa, porque además los políticos están comunicando tan mal que los periodistas, depende igual qué canal mires, tenemos que explicarte lo que nos quisieron decir. Porque en el fondo no te dicen nada, te dicen que te guardes, que no vayas a la plaza, que te pongas el barbijo y que te laves las manos. Vamos a arrancar con el tape de Alberto Fernández y los anuncios. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. No se puede circular entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Hay que quedarse en casa a la noche. Se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares. Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se me faculten como presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. Bueno, ya vamos a debatir con nuestro equipo. Quiero saludarlo a Luis Juez. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vivi. ¿Cómo va? Arranqué livianito, ¿viste? Arranqué livianito. Me hace acordar mi suegra con ese enculado. Sí, bueno, no sé ni cómo sería como... No, pero, ¿viste, Luis? Uno no se quiere enojar porque ni lo vale, pero es nuestra patria, son nuestros hijos, como que la educación no les importa, que el presidente quiere superpoderes, no sé si se los van a dar, me preocupa, es el país en el que habitamos, y la verdad que el tema de la educación es un tema que me preocupa. Pero quiero, antes de empezar a debatir con la mesa y a intercalar con vos, ¿qué pensás de lo que dijo hoy los anuncios del presidente Alberto Fernández? Recién habló también Larreta. Yo lo veo al presidente que, como ha devaluado tanto su palabra y ha masacrado el poder que le dio la gente en las urnas, en menos de un año, en menos de un año, hoy necesita tener superpoderes, porque él ya tenía poder, la gente le dio el poder para administrarnos durante cuatro años, pero él lo destrozó, él, no fue Canosa, no fue Luis Juez, no fue Tumesa, no fueron los periodistas, o sea, él, él demolió el poder, demolió su autoridad, la destruyó, la mansilló como no pudo ningún opositor. Mirá que a mí me encanta darle con un caño, pero te digo que él se encargó de destruir su propia autoridad y ahora la quiere reconstruir con superpoderes. Hace 15 meses, viejo, que estamos en pandemia, si llegamos hasta acá sin superpoderes, no necesita superpoderes, salvo que tenga algo escondido y no se anime a decirlo. Porque abre, Vivi, y no quiero agregar nada. ¿Las elecciones, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Pero, ¿sabes? Cuando vos le perdiste la fe a un tipo, cuando ya no le crees, aun cuando te jure por la vida de sus hijos, vos decís, loco, pero ¿sabés qué? No me digá ahora y me haga, como decía vos, la propaganda con los 10 millones, 10 millones de vacunas me prometiste el 30 de diciembre que iban a estar puestas en el brazo de los argentinos, no que iban a llegar. Te dimos todo el poder para que contratara a todos los laboratorios. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con los laboratorios, cuál fue el negocio, cuál fue la propuesta que el gobierno le hizo, que espantó, por ejemplo, a Pfizer. Y yo no estoy promoviendo ninguna industria americana, pero es cierto que llegaron nada más que 10 millones de vacunas, cuando tendríamos que tener 70, 80 millones para tener las dos dosis todos los argentinos. No merecemos saber qué pasó con Pfizer y con Ginés, no lo merecemos. Por eso hablábamos en el comienzo de eso. Perdón, Luis, es tan así lo que decís, que hace 15 días solamente el 8% de la sociedad creía que realmente es la cuarentena que acaba de terminar, digamos, la fase que acaba de terminar, iba a durar 15 días, que es lo que el presidente había permitido. Solamente 8%, es decir, ni siquiera el 33% que los vota, duro, ¿entendés? Ni su propio público duro. Ahora te pregunto a vos como político, ahora que Alberto se cayó 40 puntos de imagen positiva, que está en la lona, que lo sostiene solamente el público más duro de Cristina, ahora que no tiene nada para perder, ¿no es el momento propicio para revelar una identidad que tenga que ver con dejar de maquillarle el dolor a la opinión pública, relacionarse con el otro como si fuera adulto y generar un lazo de otro tipo que no tiene que ver con el paternalismo y con los rasgos de identidad que vos mostrabas que Alberto llevó adelante hasta ahora? ¿Es decir que generar una relación quién? ¿Alberto con el pueblo o quién? Alberto con el pueblo, una relación más madura. Sí, pero no, pero si él ha cultivado el cinismo y la hipocresía, es muy difícil que ese tipo, es muy patológico lo que le pasa a él, es muy difícil, yo no sé si se da cuenta él de lo que él ha mancillado su propia autoridad. Pero me parece que le estamos dando como mucho valor a alguien que vos mismo estás diciendo que devaló la palabra y yo coincido en ese sentido, absolutamente más allá de su discurso inaugural. Yo lo que veo es el problema hacia futuro, porque es la figura de Fernández, yo no sé cuánto más podrá tirar el rollo. Ahora, no convendría mirarlo más estructuralmente esto, más sistémicamente, y más usted de la oposición, porque tampoco surgen alternativas de la oposición globalmente hablando, globalmente hablando. Pero, pero Carlos, ¿qué quiere que te diga, viejo? Este es el presidente que tenemos y nosotros queremos que llegue el 10 de diciembre del 2023, nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a hacer marcha, no vamos a piquetear, no vamos a cortacalle. Este es el presidente que tenemos, lo queremos con autoridad, lo queremos con autocrítica, lo queremos con humildad, lo queremos con racionalidad. Yo lo quiero sano, inteligente, vivo, astuto. No, esta cosa devaluada, recién Viviana decía, te quedó grande el saco Trota, le quedó grande a un montón de ministros, a un montón de pibes que creen que gobernar esta Argentina es un trámite, loco, no es un trámite. Vamos a decir la verdad. No es un trámite, tenés que estudiar, te tenés que preparar. Vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad entera. A Trota lo puso su patrón, que se llama Víctor Santamaría, secretario general de un gremio, que hoy adquirió una radio más para su grupo editorial. amigo del presidente, manejando el PJ en connivencia con el PRO durante muchos años. Digo, para que el público sepa toda la historia de estos personajes, Trota no está ni para leer el UPA, porque si vos me hablás de la Puigros que se tuvo que ir, yo disiento con la Puigros, absolutamente tenemos ideas distintas, pero ¿sabe lo que es la educación? A este ministro le vi ofrendar a un pedagogo que murió, Pablo Freire, sin ni siquiera debe saber quién es Pablo Freire. Entonces estamos viviendo una simulación todos. Bueno, pero no, no, la responsabilidad no es la misma para vos, para Viviana, para mí, que la que tiene el presidente. Este Trota hace 15 días atrás, la noticia que trascendía es que había pedido su renuncia, que se iba por vergüenza. Dije, bueno, por fin, en 15, 16 meses, el primer gesto de honorabilidad era un funcionario de la gestión de Fernández. No, nada, todo una mentira, una mentira el tipo, digo, digo Trota porque te puedo decir jefe de gabinete, que no fue a contarnos nada en el medio de la pandemia, cuando vos necesitás un jefe de gabinete que vaya y te explique, y que por ahí lo traduzca el presidente, y diga, che, no, el presidente no fue, no quiere poner la cara, es un barra brava del Twitter, viste, entonces, yo te digo, Carlos, con todo respeto, yo coincido con vos, pero lo cierto y lo concreto, quien pone y quien saca a la gente es el presidente, no es Viviana, ni vos, ni yo. Si el presidente sostiene tipo, que no están formados, porque claramente no está formado ese pibe, que le ha quedado enormemente el saco, que el día de mañana nuestros hijos le van a recriminar, porque cómo va a poner el ministro de Educación un tipo que no conoce la educación. Entonces, yo no me voy a cargar sobre el hombro de la mochila de los opositores, yo te voy a hablar de primera persona, yo me hago cargo de lo que digo, y muchas veces me termino lamentando de lo que digo, porque digo, pucha, es que al fin y al cabo tendría que ser un poco más tranquilo, más mesurado para explicar las cosas. Ahora, ¿sabes qué pasa Luis? Que llega un momento que uno, por supuesto, que quiere mesura, que quiere calma, pero se te ríen en la cara. Entonces, cuando se te ríen en la cara, y ya se ríen en la cara de tus hijos, ahí te salta la térmica, porque de verdad están tirando de la cuerda con el tema de la educación. El año pasado fue un año perdido para los chicos. O sea, chicos con problemas de depresión, con montones de cosas que todavía no estamos viendo. Y realmente, lo reconocimos la semana pasada, bien por trota, le ganó la pulsa al presidente, no le ganó nada. Encima de no estar a la altura, no pudo con eso, no puede con nada. No le podemos permitir a esta gente, de verdad, que no les importe la educación de los argentinos. No podemos permitirlo. Uno le pone mesura hasta que uno tiene que decir, bueno, si vamos a estar, una cosa es la mesura y otra cosa es la tibieza. Yo obviamente tibia no soy, y no le voy a bancar a trota, porque seguramente lo van a entrevistar, le van a chupar las medias, le van a decir que es un genio, él va a decir que son solo por 15 días. Mentira. Ya sabemos que es mentira. Si ya lo pasamos, eran tres semanas, ahora son tres semanas, viene el frío, viene la segunda, viene la tercera ola, los pibes se van a quedar en casa, quieren pibes burros, no lo podemos permitir, no podemos ser tibios, aunque nos cueste el laburo. Bueno, así hay que empezar a defender la patria, aunque te cueste algo, porque ellos no transan nada. Entonces nosotros, bueno, empecemos a decir, me la juego, que me rajen de mi laburo, que me rajen del otro laburo. no importa, lo importante es que no seamos tibios y que no le tengamos que mentir a la gente. Yo no puedo decir que está bien lo que hizo Trota. Y no solo porque soy madre, porque lo haría igual. Pero Trota no puede decir que está bien lo que hizo él si tiene otra opinión respecto a lo que está pasando. No solo no podés vos, digamos, él está en un proceso de incoherencia, tendría que estar volando por el aire porque ya lo desautorizaron dos veces. Y claro, y la reta además, vamos a ver lo que decía la reta y lo compartimos también con vos, Luis, porque ya la verdad que la telenovela de Trota, con Acuña, con la Corte, también es como... Estamos condenados a tres semanas de lo mismo. Estamos condenados, la frase es estamos condenados. Pero digo, a otras... Y no al éxito. No, estamos condenados al fracaso. Vivi, a otras tres semanas de lo mismo. Sí, por eso. De lo mismo, porque la reta existe con que la presencialidad no es un lugar, o la escuela no es un lugar donde se produzca un mayor contagio que en el resto de las actividades. Empezamos lo mismo. Son los mismos hechos que vivimos hace tres semanas atrás. Por eso. Vamos a ver lo que decía... Perdón. Veamos lo que decía la reta, lo compartimos con Luis. Dregani tiene información porque estamos de verdad jugando con la educación. Ya jugaron con la economía. Recién veíamos en el arranque ese comerciante arruinado. Después ves también esa situación tan fuerte del pibe mostrando las 15 lucas del subsidio. Ves al tipo que le va a dar un infarto porque no puede pagar las cuentas. Ves todo lo que te van a restringir, lo que te van a sacar y es porque no tienen un plan. Y es porque no tienen un plan claro. Y la verdad que ya la educación era el límite. Como también lo es la salud versus la salud si vos tenés que elegir a quién le ponés un respirador. Porque tampoco consiguieron el oxígeno, las camas, los respiradores. Flaco, ¿cuánto tiempo más? Vamos a ver lo que decía la reta. Para la escuela inicial, o sea, el jardín, el preescolar, para la primaria y para todo lo que es la educación especial, vamos a mantener la presencialidad todos los días como hasta hoy. En el caso de la escuela secundaria van a tener presencialidad pero de manera bimodal, alternando entre clases virtuales y clases presenciales. Bueno, tiene información Dragani, pero de verdad seguimos conversando con Luis, con la mesa, ahora quiero que también Edu Bataglia porque tenemos que además contarle a la gente que nos está mirando de qué se trata esto que anunciaron porque yo lo miré un rato en el camarín a la reta porque la verdad que no es con el presidente ni con otra, ya es con todos, es como todos te inflaron, es como con todos. Entonces lo primero que dicen es lávense las manos y vos pensás lavate, ¿no? Y vos escuchás y pónganse alcohol, decís flaco tengo alcohol en la cartera, tengo alcohol en la mochila, tengo alcohol en gel en el baño, tengo alcohol en gel, se me van secando las manos, se me va cortando la piel de tanto alcohol que me pongo y capaz que en poco tiempo te saben que el alcohol no servía para nada. Pero tenemos información de lo que dijo la reta de la corte y que va a pasar con las presenciales en la ciudad. Bueno, por estas horas lo que debe estar analizando Horacio Rodríguez la reta es si interpone un nuevo amparo. Todos se preguntarán pero si ya hay un amparo interpuesto de hace 15 días ante la corte que la corte aún no resolvió. El punto central es que ese amparo sirvió para ese DNU pero no para el de hoy. Motivo por el cual si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere la presencialidad en los colegios debe interponer una nueva acción de amparo para solicitar a la corte que decrete la inconstitucionalidad de este nuevo DNU. Perdón, Dragani, si vos lo explicás perfecto y además jueces abogados ¿le podemos contar a la gente que está en la casa fácil por qué cuernos los pibes no pueden ir de manera presencial o por qué la corte no actúa rápido? ¿Qué espera la corte, Luis? Porque la verdad es que ya no confiamos ni en la justicia. ¿Viste? Me voy a calmar es como no puedo con mi genio ¿entendés? Igual, Viviana no puedo con mi genio otro amparo y la corte y no sé cuáles dale, flaco decime si hay clases o no hay clases y por qué ponete firme son 15 días te lo respeto pero después no te creo Hoy los chicos el lunes no van a clases es la virtualidad salvo que el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires interponga un nuevo amparo con una medida cautelar y le decreten lo que ocurrió en la oportunidad anterior que haya un juez que diga que los chicos tienen que ir al colegio La pregunta el lunes ¿llevamos a los chicos al colegio? ¿Sí o no? Por estas horas dependiendo de si renueva el amparo o no Pero Luis, perdón Luis, la gente no puede estar esperando en su casa Hoy es viernes por lo menos el anuncio lo hizo a la mañana yo me enteré por Batalia en el grupo que yo esperaba que iba a hablar a la tarde Bueno, habló a la mañana perfecto Las personas que están en la casa te juro que te lo digo de verdad porque estoy leyendo lo que dicen no saben si el lunes van con los pibes o no al colegio no se puede vivir así No Tenés la vida desorganizada Ellos no te lo... Tienen tiempo para pensar y se dicen bueno, estamos viendo ir a la corte de nuevo pedirle a Highton de Nolasco No, chicos, díganos no podemos ir con los pibes al colegio el lunes Hoy no Hoy no Hoy no Salvo que Horacio Rodríguez la Reta interponga la nueva acción de amparo que supongo que lo debe estar evaluando para que le decrete una nueva medida cautelar y lograr la presencialidad En aquella ocasión cuando se volvió a la presencialidad o se desestimó lo que dijo el presidente fue por un amparo que presentaron una agrupación de padres Así es No fue por el recurso del gobierno porteño Pero recordemos que no fue la corte quien resolvió eso sino justamente un juzgado de la ciudad de Buenos Aires Así es Así es Y después hubo un juez federal que resolvió obviamente por encima de esa resolución y sin embargo Horacio Rodríguez de la Reta desoyó justamente Pero para, para, para Oye, para que tome en el camarín y capaz que me pueden ayudar Yo entendí en el camarín que el lunes había clases presenciales o me equivoco Porque no es lo que estás diciendo Eso es lo que define la Reta como jefe de gobierno de la ciudad Es un teleteatro de cuarta De cuarta Esto daña la política Daña la moral Daña todo Escuchaste Luis Él dijo el lunes que se puede ir al colegio pero ahora Dragán está contando que no Entonces yo pienso en la gente que está en la casa que ya te juro no sabés qué hacer con los chicos porque si tenés que salir a laburar quién te lo cuida La persona que te ayuda se tiene que ir más temprano A mí me llama la atención que la Reta dice el jardín vuelve La primaria vuelve La primaria vuelve Y también la educación especial Y la secundaria un poco sí y un poco sí Bimodal Es como si entregar a un peón ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene dar medio pasito para atrás? Si la sostiene que la sostenga toda ¿Por qué no la sostiene toda Luis? Como dice Jacobe No, no, no porque el tema de la secundaria Los pibes estamos teniendo ahora chicos de 17, 16, 18 años acá en Córdoba se murió una criatura donde el nuevo virus la cepa manado está atacando a adolescentes entonces yo no soy un virólogo ni un infectólogo pero intento entender que los tipos dicen bueno, ahí estamos teniendo un problema estos pibes se juntan hacen fiesta y probablemente ahí sí tengamos un problema donde se nos pueda disparar el contagio Luis, perdón En la ciudad de Buenos Aires lo que dice la Reta es que son los que mayormente utilizan el transporte público por eso es que la secundaria no tiene presencialidad por eso digo pero solamente nosotros nosotros con nuestro nivel de torpeza absoluta estamos discutiendo este tema porque si en algún momento la escuela tiene que cerrar el 100% tendrán que cerrar por supuesto sobre la base de estadística lo que pasa es que estamos viviendo Vivi el cuento del pastor mentiroso vos mentís tantas veces que ya no hay forma que le explique a la gente lo que pasa que acá hay una batalla de fondo y también la batalla de fondo de nación con ciudad pero porque el presidente por eso en un rato con lo mismo quien la tiene más larga de los tres chicos no sé córtensela y empiecen de cero no se puede más o sea perdón es una pelea mezquina berreta bueno pero ahí donde te das cuenta vos por qué necesitamos un presidente calmado por qué necesitamos un tipo cerebral y yo vengo repitiendo digo cuando en el peor momento de la tormenta el único tipo que tiene prohibido encularse montar en cólera ponerse a estúpido el piloto del avión entonces vos necesitás que el presidente se junte 100 veces con Rodríguez Larreta el tipo o cree que Rodríguez Larreta quiere o cualquier gobernador voy a hablar de Schiaretti el mío que Schiaretti que el gringo es Schiaretti yo soy un duro opositor de Schiaretti pero lo voy a acompañar en la medida que tome porque estoy seguro que la tiene que tomar conforme a lo que hemos aprendido estos 15 meses de vivir entonces cuando vemos que la escuela falla mi mujer es profesora de matemática cuando se contamina una burbuja esos chicos no van hemos estado ensayando 15 meses para tomar decisiones entonces tenés que animarte a confiar en la gente la gente no es un animalito que se olvidó de todo aprendimos el distanciamiento social aprendimos el lavado de manos aprendimos el barbijo aprendimos los aforos aprendimos de la presencialidad aprendimos de todo pero resulta que ante el primer problema la solución perdón Luis aprendimos a estar encerrados y a perder nuestras libertades además de las manos el alcohol aprendimos a vivir encerrados sin nuestras libertades si eso no es una entrega total y absoluta del ciudadano no hay más y lo que ofrecen es volver a lo mismo por eso es irracional no es que la gente si le dicen son 15 días vamos a catar pero sabés que no son 15 que es mentira que la escuela va a seguir virtual y que viene algo más duro el plan a ver a dónde vamos ahí está eso ustedes acaban de definir esto el tema si vos a la gente le decís este es el plan que va a tener correcciones conforme a las estadísticas que vayamos viendo pero este es el plan el plan es este ahora si el plan es volverlo a encerrar como nos encerraron el año pasado para tener 64.000 muertos vos decís loco ese no es un plan esa es la comodidad tuya es la posibilidad porque ya lo hemos discutido 100 veces Vivi yo ya ni me acuerdo cuántas veces no pero es que podemos poner nuestras entrevistas las del año pasado y la de este y estamos siempre en una del año pasado en pandemia y es lo mismo Luis ahora mientras nuestros hijos no pueden ir al colegio y nos vuelven a encerrar y ves a la gente que sufre porque decís el presidente ayer dejó su despacho para irse a dar un paseo en helicóptero que le pagamos todos nosotros o sea era o Dylan a Puerto Madero o el helicóptero a ver vacunas que es rarísimo yo no vi a ningún presidente de ninguna parte del mundo primer mundo yendo a chequear vacunas no no somos un país que aplaude cuando aterriza el avión pero cuando despega ahí estamos viendo la imagen de Alberto ayer que le hacíamos sobre el final del programa que además van sin distanciamiento social yo sé que están todos vacunaditos y qué sé yo pero van todos sin distanciamiento hacia una caja y entonces vos tenés que como conductor decir acá están llegando las vacunas estamos viendo como el presidente las recibe llegaron un millón de... decís así sería una cosa de casi 40 años decís qué digo y bueno ahí va va el tipo es una cosa absurda pero además mientras nuestros hijos no tienen claro qué pasa el lunes digo poneme los paños de todos los días que son las marchas porque a los que salen a protestar no les dicen porque una marcha por supuesto ayer lo decía Dragani es legal perfecto el derecho a la protesta perfecto pero esto en pandemia y nuestros hijos no pueden ir al colegio ahora en los dos discursos tanto el presidente Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta que debiera contar de qué forma se va a contener una marcha para evitar el riesgo que significa esto que estamos viendo pero es que Larreta no puede permitir más esto que me perdonen no hubo mención al tema yo creo que es un desafío que tiene Horacio Rodríguez Larreta a ver cómo se planta a partir de mañana no porque es el día del trabajo y quizás sí porque haya algún porque perdón pero perdón pero chicos ¿qué dice el comerciante que estaba llorando porque cerró sus negocios y estaba quebrado ¿qué dice frente a esto? pero me parece que Campolongo y Juez me pueden ayudar y mucho también Jacobés ¿qué te va pasando Luis? y quiero poner el tape del comerciante y los escucho a todos después ¿qué te va pasando cuando vos cerrás tu local no te dejan laburar no podés mandar a tus chicos al colegio los tenés encerraditos todo el día no los podés llevar a una plaza no pueden jugar no ven a sus amigos vos ni hablar pero te corres es tus hijos eso ves a este comerciante y el comerciante que vas a ver ahora ve esta marcha y dice ¿de qué distanciamiento social me hablan? si yo tengo que atender desde adentro con la persiana baja y decirle ¿qué quiere? y vos decirle quiero esa media que tiene ahí la azul número 6 o sea déjense de jodernos mira a este comerciante Luis dejante de bromar si acá este negocio que tiene 300 metros pueden entrar 5 personas hay protocolos hay gente que entran 2 personas en la persona están locos con lo que decían a nosotros no saben un carajo lo que le dicen al presidente cómo tenemos que estender en el negocio nosotros no entra la gente a comprar este es el gran problema que hay entonces a nosotros las pymes todo el mundo abre las pymes y no nos ayuda a nadie es una vergüenza es una vergüenza y la gente está cobrando sueldos en el gobierno y está en su casa rascándose las pelotas y yo que soy gobernado y cobro 20 lucas por mes y cómo crees que haga no trabaje qué rebaja impositiva nos manda la moratoria con 3% y medio de interés cómo voy a pagar moratoria si no vendo cómo crees que pague una moratoria qué generosos son con la quinta de los demás cómo un estado con una pandemia cobra intereses vamos a tener que salir a clase media a San Quilombo para que nos paguen a nosotros este es el problema que hay están buscando eso que nosotros nos revelemos y salgamos a la casa de San Quilombo y es una vergüenza y la gente está desesperada mis empleados no saben cómo voy a hacer yo no vengo con una caja en el bolsillo yo vengo con una crisis si ustedes me conocen cerré la avenida Córdoba cerré Gurruchaga cerré Mar del Plata cerré un montón de locales y estos hijos de puta que se llevaron toda la plata que la vienen a cobrar a nosotros esto es una vergüenza esto es lo que pasa se la agarra con los comerciantes y las pymes y hablan de las pymes los que dicen economistas estos pelotudos que no hablan un carajo y le dicen al presidente lo que es una pyme lo que es una pyme es el que se rompa el culo como yo y les pago el sueldo como que responde yo le digo le digo a este señor que mire no se si a usted le importa pero cuenta conmigo o sea no se sienta solo cuenta con nosotros porque nos sentimos identificados y recién y ya vamos a Luis y algo de Jacobe y aparte nos va a contar las restricciones Edu Bataglia y Dragán y va a meterle al tema judicial pero el señor este dice algo que es clave Campolongo dos cosas claves porque los que ejercen entre comillas el poder no saben lo que es una factura un remito nada nada porque además la mayoría vive del Estado ese es un punto y el otro el otro es muy importante el otro es muy importante que es la destrucción de la clase media por un lado tenemos todos los necesitados sobre los cuales nada se van más planes más planes pero no hay ningún proyecto productivo eso por un lado y lo otro es destruir algo que fue distinción de nuestro país y de América Latina pero de nuestro país y que es eliminar a la clase media a la clase media media me refiero media baja si vos la querés estratificar en distintos grados sectores más perjudicados de indumentaria lógicamente indumentaria está condenado a partir de mañana del domingo si se quiere o desde el lunes a atender de la puerta hacia afuera es decir para que gastaron en algunos casos hasta 50 o 100 mil pesos en el protocolo es decir todo lo que hace falta para que ingresen los clientes al local para que no existan riesgos para que no estén más de 2 o 3 o 5 personas de acuerdo a los metros cuadrados más perjudicados indumentaria y no esenciales que también tendrán que remitirse a lo que anunció Horacio Rodríguez Larreta 7 estaciones de subte cerradas vos andés escuchando y la verdad que suena a poco todo lo que se ha anunciado 19 entradas y salidas de la ciudad de Buenos Aires también cerradas ¿cuántas son en total? pero perdón estoy equivocada o las restricciones son las mismas de antes no cambió nada salvo el foco puesto en la circulación no es que si se rompieron la cabeza y vamos con perdón el foco puesto en la circulación la pregunta es ¿por qué en estas 3 semanas que han pasado no se puso el foco en la circulación? es decir ¿se va a empezar a hacer a partir de ahora? ¿y con qué métodos? ¿de qué manera van a evitar que muchos que no son esenciales o autorizados viajen en el transporte público? quiero decir algo Luis y ya le doy la palabra a mis compañeros a mí ya el tema de quién es esencial y quién no me rompe soberanamente loco somos todos esenciales porque los hinchas de Newell's o no sé cómo se dice salieron a la calle a hacer una protesta lo tenemos ahí y yo no sé pero ¿sabés qué? si son esenciales esos somos esenciales todos ¿sabés cuál es la respuesta? y hay el despelote que armar y vos no podés abrir tu negocio ¿cómo los contengo? ¿cómo los contengo? ¿qué se hizo para evitar esta marcha? y vos no podés mandar a tus hijos al colegio que se sabía porque por redes sociales ya la estaban digamos invitando a participar es decir no es una marcha hiper numerosa sí, pero son dos hinchas que marcharon burlándose de todo el resto escribanos abogados y además ingenieros actividad restringida esto significa que es solamente lo esencial lo que sea urgente para cada una de estas actividades esta gente que estaba que estaba y son esenciales esto es una marcha en apoyo a un solbo es que juega el clásico rosarino el próximo domingo un banderazo de los que se hacen habitualmente pero entonces yo salgo a la calle con bengalas Luis y empiezo a protestar porque quiero que mi hija vaya al colegio y porque quiero comerme un asado con cinco amigos si sos una sola Vivi te detienen si somos 40 la policía por ahí no se anima yo les aviso algo yo le aviso algo a la gente que está en la calle que a mí si me detienen en algún momento yo voy a ser muy respetuosa y muy responsable pero a mí atrévanse a detenerme yo voy a prender el teléfono o sea yo soy una ciudadana que paga los impuestos y que cumple con todo y que me encerré a mí que me Luis a mí que me venga a parar alguien en la calle me pide el documento me pide algunas cositas se las voy dando cuando se pasen de la raya como hicieron ayer con mi viejo me van a encontrar y lo voy a filmar o sea mi viejo es un tipo de casi 80 años ayer escuchábamos como decían de Formosa que vacunaron a 90 presos mi viejo que me ayuda que laburó toda la vida y se rompió el alma me lo para la cana a las 8 y media 9 de la noche ¿entendés? como si fuera un delincuente que casi se lo quieren llevar detenido a un tipo que está llevando a la hija laburando en radio de la red dijo la comida que vas con las empanadas y te preguntan a dónde va a mi casa flaco tengo una docena de empanadas de carne para morfar porque acabo de llegar de laburar y dejás a los hinchas de este club a ser semejante despelote y mi hija no va al colegio es una locura pero que ya fueron liberados demorados porque ah demorados bueno si detenidos pero en realidad son demorados ¿y esto por qué nadie lo puede frenar? ¿cómo se llega a esto? el estado argentino es miope incluso Vivi es miope incluso de la cantidad de gente que se mueve todos los días en transporte que es clandestino que no es público de pasajeros que es clandestino y yo siempre digo lo mismo te hacen cagar de risa cuando intentan amenazar respecto de que van a poder controlar todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires bueno pero es como cuando Axel te dice que no vas al colegio pero la gente quiere laburar Luis mira Bojiano el economista dio el otro día acá una idea que la dejó muy redondita y que es muy severa le dijo al gobierno muchachos si ustedes no nos dejan generar riqueza no nos pueden obligar a pagar impuestos ¿qué opinás? no hace falta ser un economista para poder sostener el festival de subsidio asignación universal EIFE necesita que esa otra mitad de los argentinos puedan laburar hay tipos que laburan yo me gustaría tocarle el hombro a Alberto decirle a Alberto vos sabes que hay gente que labura todavía en este país hay tipos que trabajan que se levantan temprano que pagan los impuestos no quieren una moneda del Estado quieren que le saque el pie del hombro nada más claro pero eso es inconveniente un tipo que labura que pelea porque sus hijos vayan a la escuela que quiere que lo dejen laburar que no va a ir a golpear ni a hacer cola para pedirle al Estado un subsidio una IFE una asignación universal para alguna dirigencia política es complicado porque ese tipo es un autónomo un tipo que se maneja solo recién decía la Viviana loco si decimos que el problema no es la educación sino el transporte yo no voy a hablar de una persona que no se puede defender como el ministro de transporte que acaba de morir pero en 15 meses la única ocurrencia que tuviste es abrir las ventanillas de los bondi no pudiste planificar un plan de transporte sabiendo que venía la segunda ola que nos permitiera saber que si ahí tenemos el mayor foco de contagio bueno ponés cuántas más formaciones cuántos más vagones para el subte cuántos más colectivos nada abrí la ventanilla digo yo me quiero quedar con esa frase Vivi porque de todo lo que están diciendo ustedes el tema puntual el tema puntual esta gente son unos improvisados no tienen un plan porque si vos a la gente por más reacia que sea le mostras un plan serio totalmente la gente se ayorna si vos le decís esto hay que hacer esto porque con esto vamos a tener este resultado ahora si te choré las vacunas si querés hacer negocio con los laboratorios si le mentí a la gente si le ponés la vacuna a los punteros políticos y ahora la discusión es darle a los sectores sociales para que te sostengan determinadas cuestiones y otras no entonces no te podés enojar con la gente por eso el presidente no se puede enojar con la gente porque él mismo ha demolido de una manera terrible su propia credibilidad entonces tenemos este problema hoy vos lo ves que los tipos de Newell salen a hacer un banderazo por un clásico y nadie le va a decir nada pero vos se te ocurre levantar la voz y vas detenida puntualmente por no acatar la orden de la autoridad tenemos en Nordelta por ejemplo poneme lo que pasó en Nordelta que también es una cosa Edu lamentable las picadas en Nordelta la verdad que uno no entiende bien que nos está pasando como sociedad pero ponelo por favor picadas en Nordelta en el medio de la pandemia mira no te prendí la cámara eh no te prendí la cámara eh vamos aquí está aquí está aquí está que morir Bueno, yo creo que estamos rotos como sociedad, ¿no, Luis? O sea, estamos rotos porque es una cosa que no... Todo es como, viste, ayer decíamos... Ayer entrevistábamos en la mesa y yo le decía después al programa y lo decía, hablábamos con un funebrero del sindicato con Domingo Petreca. Hoy me salió bien porque ayer le dije Petraca. Y la verdad es que decía, no, vamos a ir a paro porque no vamos a tocar a los muertos de COVID, no vamos a tocar los cuerpos, no los vamos a cremar, no los vamos a velar. Vos decías, Dios mío, o sea, por un lado te querían hacer el paro a los funebreros, estos dos loquitos van haciendo picadas por Nordelta, los otros, los hinchas de fútbol. Todo es una gran locura mientras la mayoría de los argentinos queremos que nuestros hijos vayan al colegio, tener un laburo digno, la cultura del trabajo, los abuelos inmigrantes, nos quedamos con eso. La mayoría somos eso. Nos transformamos en una cosa que no sé bien qué es, pero que necesitamos traer la cordura, la cultura del trabajo y la educación porque realmente los chicos perdieron un año. Y esto es lo que se ve, estos tipos lo suben con orgullo a las redes, los que van a tirar bengalas están contentos, o sea, es una locura. Anomia y anarquía. Anomia y anarquía. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada ni con la movilización de los hinchas de Newells, no pasa nada con la manifestación de una organización social que le están diciendo las autoridades, ahí sí en coincidencia todos los distritos, que no tienen que marchar porque hay un riesgo sanitario, no pasa nada con las picadas, no pasa nada. Pero vos te acordás, Eduardo, que cuando el presidente anunció el DNU anterior, refirió que iba a sacar todas las fuerzas a la calle para evitar la circulación. Tiene que ver con esto, no pasa absolutamente nada. Bernie dijo en las últimas horas que 5.000 policías no pueden controlar a 21 millones de personas. No estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, y espero escuchar a Axel Kicillof en un ratito. Vamos a ver qué dice. Estamos hablando del Gran Buenos Aires, cómo se va a controlar el Gran Buenos Aires en términos de las restricciones que se anunciaron, que son las mismas. Luis, te escuchamos. Sí, porque aparte Kicillof está muy pendiente siempre de lo que pasa acá, pero bueno, que se ocupe de lo que pasa allá, porque no puede con una feria. Y aparte yo entiendo a la gente de la feria, porque tienen que morfar, o sea, es difícil. Pero si el gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede controlar su territorio, que no nos imponga a nosotros medidas que él no puede controlar. Pero te quiero decir esto que decía Eduardo. Hemos perdido la autoridad ética, la autoridad moral. Entonces un par de chetos pueden picar en una Ferrari, y los hinche de Ñul pueden cagarse y salir con una bengala porque tienen el clásico. Los piqueteros pueden marchar porque mañana van a tener la vacuna y sin embargo, o sea, no hay autoridad. Porque lo que decía Eduardo es cierto. Los tipos saben que no le va a pasar nada. Porque este es el ejemplo que yo te vengo jodiendo hace años. Cuando vos ves que un tipo roba, se enriquece, y no le va a pasar nada. Los tipos dicen, ¿por qué me va a pasar nada a mí? Por esta boluda y por hacer una picada, por andar con una bengala. Este es el estado donde no pasa nada. Donde no te va a pasar nada, porque no le pasa nada a los tipos que tienen poder o capacidad. Digo, cuando digo poder, no solamente el poder económico, porque la hincha, es como recién decía Giacobbe, si salimos solo a la calle, te agarran de los pelos y te meten en cana. Pero vos salís con 50 barra brava y atirabas en gala y nadie se mete porque claramente va a tener un quilombo campal en el medio de la calle y la policía ahí arruga. Digo, este es el estado donde no pasa nada. Porque la máxima autoridad no te da el ejemplo ético para abajo, eso derrama como que nadie tiene obligación de hacer nada, no tiene que tener ningún comportamiento social, porque no pasa nada, porque en este país nunca va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los que toman las decisiones no tienen la autoridad ética para imponer que las cosas pasen. Entonces, si vos robaste, enriqueces, y no pasa nada, para abajo, ese ejemplo. Ahora, si a eso vos le sumás que los chicos no van a la escuela y que tenés un pueblo cada vez más burro, menos preparado, menos instruido, y que viven de la ayuda social, claramente el cóctel, vos sabés cómo termina, porque terminás siendo una vaca en un camión jaula, te llevan para un lado, para otro. Y ese modelo, ese modelo, que no es un modelo ideológico, por eso que vos podés llegar por derecho o por izquierda, hay que oponerse, Vivi, porque ese modelo es un modelo horrible. Horrible. Es un modelo, ya lo hemos visto, ya hemos visto cómo terminan esas sociedades donde no tenés cultura, formación, educación, preparación, instrucción moral. ¿Sabés dónde termina? Entonces, ese modelo, a ese modelo hay que oponerse, ese modelo de falta de autoridad, de austeridad, de compromiso con la palabra. Bueno, eso es lo que irrita, y por eso la gente está como está, y el presidente con ninguna ley, y quiero que lo sepa, por lo menos yo, no le voy a firmar nada que le dé más poder que el que tiene. Alguien debería decirle, presidente, usted es presidente, no necesita más ley. Ahora, Luis, antes de ir a un corte, la gente te está eligiendo, te están mirando, siempre que estás medís muy bien, porque hablás con sentido común, y tenés empatía con la gente, o sea, te ponés en los zapatos de la gente. Vos decís, yo no le voy a votar nada, pero quiero dejarte la pregunta, para hacer en un corte chiquitito, porque además enseguida va a hablar Axel Kicillof, vos te ponés en el lugar de la gente, vos decís que no le vas a votar nada, pero quiero que me dejes la respuesta para el próximo bloque, que la tanda es chica, y si vos creés que los otros no le van a votar nada, porque a mí lo que me dijeron hoy es que le van a votar casi todos, y que ya están todos muy alineados los gobernadores, porque básicamente lo que no quieren son elecciones, porque están casi seguros que las van a perder. Vamos a hablar con vos, con Jacobi, con la mesa, después de este corte muy chiquito, si nos esperás, y seguimos por A24 en Viviana con vos. Ya venimos. En los próximos días, enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación, para que en función de criterios científicos claros y precisos se me faculten como Presidente de la Nación, y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. Bueno, a ver, volvemos a juez en Córdoba, enseguida va a hablar Axel Kicillof, lo vamos a ver y lo vamos a debatir. Digo, vos decías que no le darías superpoderes al Presidente, pero a mí me contaban hoy que ya hay varios gobernadores, es más, tome nota, que ya hay gobernadores que no tienen ningún problema en darle superpoderes al Presidente. No elecciones, no pasos, no hay una cosa de... Ustedes denme los superpoderes. Bueno, ¿para qué los quiere? ¿Por qué hay que darle superpoderes al Presidente? ¿Cuáles son los triunfos para pedir? Claro. ¿Cuáles son las medallas que tiene? Hay que reformar la Constitución para darle superpoderes. Claro. Además. Es así. O no, Luis. Pero, por supuesto, está absolutamente vedado por la Constitución conferir poderes excepcionales. Aparte, estos tipos ni en pedo, te lo digo así para que te quede claro, ni en pedo este tipo si con el poder que tiene nos chocó la calecita, ni en pedo más poder que el que tiene. Usá bien, administrá bien el que tenés. Ya la gente te votó, te puso como Presidente. Sos vos el que tenés que tomar las decisiones. Alguien le tiene que llamar a la reflexión. Presidente, usted no necesita más poder. Necesita más autoridad ética, más autoridad moral. Más compromiso con la palabra. Necesita ser más firme con usted mismo. No puede a la mañana decir una cosa, a la siesta ponerla en duda y a la noche negarla. No puede. O sea, el presidente tiene un poder increíble. El único que no se dio cuenta es él. Pero bueno, el poder es... Qué buena es. Pero ya mismo, el presidente tiene una espada otorgada por la Constitución que son los decretos de necesidad y urgencia que en la Argentina, no solamente con este presidente, sino ya con otros presidentes, lo utilizan para cuestiones habituales que no le resuelve el Congreso. En realidad son decretos de necesidad y urgencia solamente para cuestiones extremas. Y estado de emergencia. Exacto. Que eso facilita muchas cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. Por eso guarda con lo del poder, ¿no? ¿Hasta dónde? Pero además hay algo comunicacional. Amén de la discusión legal, constitucional, el kirchnerismo filosóficamente siempre se pone en el papel de víctima. Cuando tienen el poder dicen, no, en realidad el poder está en otro lado, son los grandes medios hegemónicos, las empresas, la embajada de Estados Unidos, los templarios, los mazones, los illuminati y los reptilianos, digamos. Ellos nunca tienen la culpa de lo que pasa porque el poder está en otro lugar. Así es. Así es. O sea, se matan para llegar al poder y después para esconder su inutilidad, su ineficiencia, su ausencia de plan, su falta de perpicacia y su falta de autoridad ética y moral para dar una orden, el poder siempre lo tiene en otro. Entonces quieren más poder para poder hacer lo que ya podrían hacer si administraran con decencia. Mira, Luis, hoy estuve conversando con alguien de los del frente de todos y después de una conversación de tomar un café alguien por afuera, digamos, me pone Vivi, interesante la charla de hoy. Están armando un escenario para suspender las elecciones porque saben que pierden. Van a mandar un proyecto al Congreso pidiendo más poderes para que, para el Ejecutivo con la excusa de la pandemia, pero es el primer paso. Al mismo tiempo los gobernadores más alineados con el gobierno van a pedir suspender las elecciones en sus provincias. Segundo paso, no creo que haya elecciones o pasos. Te estoy hablando de que hoy tomé café con gente del frente de todos, con tres personas y cuando nos fuimos a la hora uno de ellos tres me escribió esto. Te estoy hablando de alguien muy importante del gobierno. No es que me lo está contando Horacio Rodríguez Larreta, me lo cuentan ellos mismos. Porque ellos mismos en el fondo los que son tipos de bien no pueden creer lo que está pasando porque, a ver, está lleno de gente en el frente de todos, pero hay gente que vale la pena, ponele que poca, pero te dicen se están yendo al carajo, nos están arruinando lo que nosotros quisimos hacer. Entonces, esos tipos que no son chambones me dicen por separado, Viviana, lo que quieren hacer es esto y me lo cuenta, ¿entendés? Vivi, pero créeme que así y aparte, digamos la verdad, hay buenos y malos en todos lados, nadie tiene el monopolio de la bondad. Pero también te quiero decir una cosa que es absolutamente cierto, lo que pasa es que hablar de las elecciones de agosto y de octubre no está, bueno, vos le podés preguntar a Jacobi, no está en ninguna agenda, pero lo cierto es que en agosto y en octubre hay que votar en este país. Pero me pará de esa agenda me habla, Luis, en la agenda de ellos no sé si... No está en las prioridades de la opinión pública, es cierto, pero cuando vos le preguntás a la gente tiene una posición tomada si quiere salir a premiar al gobierno o quiere salir a ponerle una cachetada y eso está más o menos 30 a 60. Me parece que eso es lo que explica por qué algunos de los más autoritarios en el gobierno están buscando maniobras para retrasar o para cancelar. Ahí tenemos la imagen de Alberto. Decime, Luis... Pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. La gente siente que cuando tenga la oportunidad, ahora la gente tiene problemas, tiene miedo de enfermarse, de contagiarse, de contagiar a un pariente, de agarrar el virus, de perder el laburo, de no recuperar si lo perdió, de perder otro año más escolar. El tema de la elección claramente es un tema que no está en la agenda de la gente. Sabe que cuando tenga que votar siente que ha sido defraudante. Pero sí está en la agenda de ellos, Luis, como la justicia sí está en la agenda de ellos. Por eso, Vivi, los tipos, estos tipos no los hagan, estos tipos juegan a la mancha con los aviones, son muy ligeros. Otaca y los tipos ya están mirando a octubre y saben perfectamente que conforme a lo que han venido haciendo, la gente está repudiando la forma de gestionar. pero por más que quieran la opinión pública argentina ha dado cuenta de que cuando un esquema político se vuelve muy loco, se corre mucho de la línea, trata de trascender mucho las reglas, le terminan cortando el chorro. Digo, me parece que hay una sociedad argentina que sabe, que entiende, que intuye, que incluso en situaciones de crisis, las reglas son las de la democracia y las de la república y eso no se toca. Pero sumale a eso y comparto con vos, pero sumale a eso un pueblo absolutamente empobrecido, paupérrimo, la mitad de los argentinos bajo la línea de la pobreza y más de nueve millones de argentinos viviendo de un plan donde a Alberto se la pasa todos los días aumentando los planes con un criterio electoral de populismo berreta. Yo digo, no quiero subestimar, pero cuando vos dependés absolutamente de la mano del amo para comer, para vivir, entonces te quiero decir, más allá de que esté un pueblo que tiene concepto de república y que siempre le ha puesto límite al poder, hoy los tipos se abusan de estas situaciones. Saben usar el poder. Poneme, recién estaba leyendo un tuit de Hernán Lombardi que dice, hoy el presidente anunció nuevas medidas y una vez más se demuestra que la palabra planificación no está en el diccionario del presidente de la nación, pero sí están los planeros, los planes, o sea, están enfrentando a los argentinos contra los otros argentinos, porque a mí me da tanta pena el comerciante que cierra como este pobre pibe que va con las 15 lucas y te las regodé, te las tira en la cara diciendo, aguante Alberto, aguante Alberto, guacho, ya tenemos el IFE, guacho, mirá aquí, aguante Alberto, papá, ¿eh? Que me ven acá que Macri ni Macri, ese gato. O sea, así estamos hoy, el señor que llora porque le cierran el comercio, el tipo que hace la picada, el que hace la marcha, la protesta. Ayer teníamos una marcha de ADEMIS que no quieren clases presenciales, con una maestra y con un montón de maestros, todos así pegados con carteles que decían no a las clases presenciales, Luis, eso es una locura. Los maestros, uno pegado cuerpo a cuerpo con el otro, con carteles que dicen no a las presenciales, andate a tu casa y hacelo en un Zoom, si no querés presenciales para nuestros hijos, no salgas a la calle a protestar, o sea, incoherencia, pero es argentino versus argentino. ¿Cómo termina argentino versus argentino? Campolongo, no hay mucho que pensar. Con una guerra social molecular como estamos, querés ponerlo más claro, moleculares de pequeños grupos, digamos, no es la guerra civil clásica, lamentablemente, de dos grandes partes, de un ejército que se dividen rojos y blancos o como fue la guerra civil española, estoy hablando de siglo XX, pero esto es más, es peor todo esto, que tiene que ver con alguna de las cosas que decía Luis, cuando no hay gobernabilidad, cuando no hay autoridad, cuando no hay conducción, que por ahí es una palabra fuerte, pero, y sobre todo en tiempos de crisis, hay que tener idea para la conducción, no quererse convertir en un solitario de que el Estado se mueva, el Estado soy yo, como sale siempre. Sí, por eso sirva a ver las vacunas que llegaron como si los hubiera comprado él. Vivi, yo digo lo siguiente, Alberto pidiendo más poder, da la sensación de que va hacia encerrarse más, denme más poder para no tener que hablar con nadie, cuando la opinión pública le está pidiendo lo contrario, le está diciendo, flaco, aquellos con los que vos te llevas mal o que te caen mal, tenés que salir a hablar igual, ahora, perdón, pero perdón, ¿y qué sería lo democrático? le pregunto a todos, pero te pregunto a vos Luis, porque vivimos en democracia y el presidente quiere más poderes que ser presidente, digo, la Argentina se supone que es un país democrático, pero el presidente que fue votado democráticamente y que ganó en buena ley, quiere más poderes, eso se llama autoritarismo, porque si no te alcanza con ser presidente y querés más poderes que ser presidente, ¿qué querés? ¿ser quién? Es lo que te dice Jacobi, y tiene toda la razón del mundo, el presidente te dice que quiere más poder porque el que tenía lo licuó, lo bardió, es como el tipo que fue al casino y se jugó todo, entonces ahora necesita más poder para encerrarse, como dice Jacobi, en sus propias decisiones, hace 15 días el presidente decía que había tomado una decisión y que no la había consultado a nadie porque como presidente tenía las facultades, claramente fracasaron las decisiones que tomó, ahora necesita poder para poder blanquear. ¿Cómo se siente el ciudadano que tal vez no votó a este gobierno o que sí votó a este gobierno o que es macrista o que es... no importa, ¿cómo hace el ciudadano para confiar en que la oposición va a estar a la altura de esta circunstancia? O sea, ¿cómo hacemos para confiar en que la oposición no importa, no es tan amplia, pero que van a tirar por la patria, que no se van a vender porque si uno ya piensa que hay gobernadores alineados y que van a querer entregarle los superpoderes a un presidente votado en democracia, realmente el futuro que uno puede vilumbrar es oscuro? Bueno, pero también ustedes tienen un rol fundamental porque si ustedes con la coherencia que están sosteniendo este programa y esta línea editorial... Pero ¿cuántos sostienen esto? Estamos jugándonos la vida todo el tiempo. Me parece que estamos en una guerra nosotros los comunicados. Sin pasarse de la raya, pero con coherencia, diciendo estas cosas. Porque también, y lo digo con toda responsabilidad, también está lo otro que te pone en un lugar incómodo. Che, la tragedia, por supuesto. Vivi, mi mujer es profesora en matemática, va a dar clase, no está vacunada. Vos sabés lo que nos cuidamos en esta casa. Pero claramente me dice, cuando veo a los chicos y el año pasado dedícase por su... No aprendieron nada. Nada. Porque si vos tenés vocación docente, querés ir al aula a decirle a los chicos con la tiza en el pizarrón cómo se hace el teorema. A mirarlos a los ojos, a mirar a los ojos, al otro. ¿Por qué te digo esto, Vivi? ¿Por qué te digo esto? Porque si nos sosteremos con coherencia y no nos empiezan a apretar a decir, che, loco, dejen de pelear porque es fácil meter todo en la misma bolsa. Recién te decía, los buenos y los malos están en todos lados. No tengo ninguna duda. Hay gente muy buena y muy honorable. A ver, Luis, yo quiero que quede claro porque, digamos, a mí me encantaría tener el mejor presidente del mundo realmente y más en esta tragedia. O sea, los periodistas militantes solo a la gente la llenan de miedo. Ya no sabés qué creerles, qué no creerles. Si te pones en contra de eso porque te indignás, porque estás del lado del pueblo, te dicen negacionista. Tenés que fumarte que te digan que un casino es menos contagioso que un colegio. Tenés que fumarte gente que se recontra, vendió y que fueron mercenarios. A ver, Luis, está por hablar Kicillof. Te agradezco, cerrame vos así, lo escuchamos a Kicillof. No tengo más tiempo. Sabemos que va a ser largo. Va a ser largo. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Y antes de cortar, Vivi, quiero que le mande un beso a Alejandro que es un amigo mío que juega al fútbol que está con COVID que es fanático tuyo y me dice decirle a Vivi que me salude para mi colegio. Le mando un beso enorme a Alejandro. Gracias. Gracias. Gracias a vos y sostengamos esta idea. Sostengámosle y escuchamos a Kicillof. Referentes a los casos sobre la población, al aumento de los casos y a la utilización de las terapias y de las camas. Define de esta manera zonas de riesgo epidemiológico y sanitario altas, bajas, medias y otras zonas a las que define como de alarma sanitaria y epidemiológica. Estas definiciones nos permiten continuar también con nuestro sistema de fases que venimos aplicando desde el año pasado para toda nuestra provincia tan diversa, tan amplia que justamente tiene en cuenta indicadores muy similares. Como muchos escucharon estos días recomendados por epidemiólogos de muchísimo prestigio, por nuestros especialistas, estuvimos considerando la posibilidad de aplicar mayores cuidados, pero quiero dejar muy claro lo siguiente. la provincia de Buenos Aires va a respetar el DNU del presidente. Los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina por la constitución del 94 que es la que rige la reforma, tienen valor de ley, son ley y en la provincia de Buenos Aires vamos a respetar la ley. esto es porque de este modo funcionan las instituciones y la democracia respetando la ley, el DNU del presidente es ley y lo vamos a respetar. Para colmo estamos en una pandemia, estamos en una emergencia, no es momento me parece a mí de forzar discusiones sobre federalismo, autonomía, menos todavía porque en cuestiones sanitarias la autoridad máxima es el gobierno nacional encabezado por el presidente. Dicho esto, voy a hacer una breve reseña de la situación epidemiológica de la provincia que no hace otra cosa que reforzar esta conclusión a la que acabo de arribar. Nuevamente, esta segunda ola empezó como la anterior, Ciudad de Buenos Aires, luego con Urbano, Gran Buenos Aires, más adelante interior de la provincia e interior del país. Solo que a diferencia de la primera ola lo ha hecho con mucha más velocidad y con mucha más dureza. Fíjense, en la semana del 15 de marzo en la provincia teníamos cerca de 3.000 casos. Un mes después, el 15 de abril, llegábamos a los 12.000 casos promedio. Se cuadruplicó cuadruplicó en un mes. Esto quiere decir que la tasa de duplicación de los casos que pasó en una semana de 3.000 a 6.000 y luego de 6.000 a 12.000 fue de 15 días. De 15 días. Cada 15 días se duplicaban los casos. Y lo mismo ocurrió con una demora con las camas de terapia intensiva, el uso de camas de terapia intensiva. El 24 de marzo en la región del Gran Buenos Aires teníamos ocupadas 600 camas de terapia intensiva. El 24 de abril, un mes después, 1.600 camas de terapia intensiva para que lo entienda todo el mundo. Esto es muy distinto por su velocidad y su gravedad de lo que fue la primera ola. Y se asemeja así a las segundas olas en Europa y en los países de la región. En un mes se ocuparon 1.000 camas de terapia intensiva en la región del Gran Buenos Aires. Hoy estamos en 1.618 camas de terapia intensiva ocupadas y quedan libres aproximadamente 800 camas de terapia intensiva públicas y privadas en la región de Lamba. Tenemos un 76% de ocupación. Repito, 1.600 camas ocupadas en la primera ola no pasamos de las 1.250 y esto al cabo de un mes. Esta fue la velocidad y esta fue la gravedad que tuvo el crecimiento en la segunda ola. En la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. Agravado. Hoy en la mañana leía hoy una nota de La Nación donde Quiroz decía que la ocupación de las camas públicas era del 86% y de las privadas del 88% en la ciudad de Buenos Aires. Los cálculos dan que quedarán aproximadamente 120 camas disponibles de terapia intensiva en la ciudad y 800 en la región del Gran Buenos Aires. Son niveles de absoluta saturación del sistema. El sistema está al límite en la ciudad excedido, en la provincia avanzando. Son niveles de ocupación altísimos. El sistema está en completo estrés. Esto quiere decir que hay como lo hemos visto y hemos charlado con el sector privado también que afecta tanto a la ciudad como al conurbano están en una situación donde las camas no dan abasto. y esto hay que decirlo no por tremendismo ni para sembrar el miedo sino simplemente porque con la realidad y con la verdad se piensa y se decide mejor. A esto se le agrega un informe que se conoció en el día de ayer sobre las nuevas cepas las nuevas variantes más contagiosas que están circulando ya de una manera totalmente extendida sobre todo en la zona de la ciudad y también en el conurbano. nos decían que el 60% de las muestras que se tomaron mostraban cepa de Manaos y cepa inglesa en la ciudad y 40% en la región metropolitana en el Gran Buenos Aires. Estas cepas repito son más contagiosas y se está estudiando pero también y por lo mismo más mortíferas. Así que estamos ante una situación complicadísima. Esa situación que yo denominé tsunami quiero explicar que ha tenido estos últimos días un pequeño respiro y la verdad que más que eso una situación donde por las medidas efectivas que se tomaron aun cuando muchos decían no pero por qué tal cosa por qué tal otra se tomaron medidas efectivas y eso hay que tenerlo en cuenta porque la curva primero paró de crecer se estabilizó y ahora en la provincia de Buenos Aires se está notando un leve descenso un leve descenso por eso por eso por eso habíamos llegado a 12 mil casos hace ya tres semanas la semana anterior se repitieron aproximadamente los 12 mil casos y luego esta semana probablemente veamos una leve caída de los casos seamos conscientes de que el esfuerzo que hicimos tuvo un resultado contundente cuando digo contundente es comparando con lo que venía ocurriendo si seguía creciendo cada 15 días se duplicaban los casos si seguía con velocidad exponencial entonces de los 12 mil hubiéramos pasado a 24 mil casos estaríamos hoy en la zozobra absoluta absoluta por eso quiero hablar de que las medidas que resolvió el presidente que nosotros adoptamos han tenido este resultado paró de crecer con esa vertiginosa velocidad que traía piensen también que en la primera ola el máximo fue 7 mil casos así que esto no tiene nada que ver logramos detener el crecimiento aceleradísimo que traía pero quiero argumentar que con eso no alcanza de ninguna manera algunos hablan como si fuera muy bueno estar en una meseta la meseta esta de 10 mil 12 mil casos 2600 2700 casos en la ciudad de Buenos Aires involucra seguir con estos grados de tensión y ocupación del sistema sanitario que son realmente inadmisibles es un sistema que está al borde del colapso no podemos vivir al borde del colapso pero también porque el sistema ese al límite es un sistema que aún no recibió el cambio de temperatura de la estación invernal es decir que nosotros no podemos entrar al invierno con una plataforma de esta cantidad de casos porque se ha demostrado que el invierno implica mantenerse más en lugares cerrados y los lugares cerrados son más contagiosos así que no podemos permitirlo pero hay algo peor y quiero decirlo claramente las medidas funcionaron esas medidas que la oposición se obstinaba en decir que no iban a servir o que no eran necesarias funcionaron es lo único que cambió funcionaron pero no alcanza porque esta enfermedad muestra que cada 10.000 casos hay entre 250 y 300 muertos y lo repito para que quede claro los contagios en una proporción llevan a la enfermedad grave y a la terapia intensiva y en una proporción llevan a la muerte entonces conformarnos con estar en los niveles de 10.000 casos en la provincia 20.000 casos en la nación significa convivir y resignarnos a vivir con cientos de muertos por día yo no estoy dispuesto no estoy dispuesto hay que seguir trabajando para bajar los casos es la única manera de bajar las internaciones y las muertes hay que concentrarse en bajar los casos por eso no es momento de tomar decisiones mirando encuestas basado en evidencia basado en datos no pueden ser las encuestas tienen que ser estos grados inadmisibles insostenibles de ocupación de nuestras terapias intensivas de contagios y de muerte esto es lo que nos tiene que guiar en una situación como esta porque repito no estamos en campaña electoral estamos en campaña de cuidados estamos en campaña de vacunación así que celebro cada vez que la oposición asume esta situación no la niega e intenta acompañar unas medidas de cuidado mayores lo digo con todas las letras lo celebro nosotros vamos a continuar con respecto a las medidas con nuestro sistema de fases vamos a adoptar según el decreto y en las regiones determinadas las medidas que se han establecido lo que tengo para agregar es que vamos a pasar a un régimen de entrega fuera de los locales no esenciales de mercadería esto se agregaría sobre lo que ya tenemos y también que vamos a implementar desde la provincia de Buenos Aires también cierres y controles en los accesos a la provincia particularmente los accesos desde la ciudad de Buenos Aires van a tener controles sanitarios con lo cual hay que respetar los horarios hay que respetar las normas y vamos a tomar la temperatura y pedir toda la información que sea necesaria cuando quieran entrar a la provincia de Buenos Aires sobre la razonabilidad de las medidas miren hay muchas discusiones para dar porque vamos aprendiendo todos los días con la pandemia pero quiero decir que la suspensión de de la educación presencial en Alemania se tomó y se toma arriba de los 165 casos cada 100.000 habitantes cuando cada 100.000 habitantes hay más de 165 casos se suspende la presencialidad en Uruguay cuando se tomó había 661 casos cada 100.000 habitantes en Chile 374 casos cada 100.000 habitantes en Francia 787 casos cada 100.000 habitantes repito 165 600 300 700 hoy la ciudad de Buenos Aires tiene 1.370 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días y en el Gran Buenos Aires entero 1.000 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días es una situación muy grave por eso a problemas graves soluciones complejas agregó también que se va a implementar ya definitivamente ya lo teníamos para algunos casos el sistema de multas ya está vigente el decreto para las multas que tienen que ver con el incumplimiento de las normas dictadas en el marco de la pandemia la aplicación de multas alcanza hasta 500 sueldos mínimos es decir multas hasta 4.3 millones de pesos y esto se va a hacer a escala municipal el dinero después retorna al municipio pero tienen que adherir los municipios al decreto provincial para que en su distrito se puedan aplicar tanto la fiscalización como luego imponer las sanciones y multas mencionadas así que el sistema de multas está ya en plena vigencia tiene que tener adhesión municipal muchos municipios habían adherido a las multas en la etapa anterior lo deben hacer con esta nueva norma y después quiero detenerme en una serie de anuncios que tienen que ver con medidas de índole social y productivo son medidas destinadas a mitigar a morigerar los efectos de la pandemia sobre la población más perjudicada digo claramente de la pandemia y no ni de las restricciones ni de los cuidados porque las restricciones y cuidados son producto de la pandemia así que para mitigar los efectos de esta pandemia con sus propios recursos por una suma que involucrando al banco de la provincia de Buenos Aires alcanza los 70 mil millones de pesos se van a ampliar en primer lugar programas del ministerio del desarrollo de la comunidad tuvimos una reunión hoy con el ministro Larroque con el ministro de economía de la provincia Pablo López y con el jefe de gabinete se van a ampliar las prestaciones vinculadas a UDIS al programa más vida los centros juveniles y becas de niñez las prestaciones van a aumentar en un 50% y los cupos en más de un 20% es decir la población implicada también se va a ampliar el programa envión que son transferencias monetarias a jóvenes y a tutores que acceden a actividades de capacitación y formación hoy reciben este beneficio 35 mil jóvenes vamos a llegar a 50 mil beneficiarios también esta es una medida tremendamente importante porque este es el programa de inversión social más grande que hay hoy en la provincia de Buenos Aires porque todo esto se viene adicionar a los anuncios que hoy hizo Alberto y a los programas nacionales que están funcionando tanto en materia social como en materia productiva vamos a ampliar el servicio alimentario escolar recapitulo cuando se inició la pandemia triplicamos el presupuesto del servicio alimentario escolar los comedores escolares se lo conoce para que cada 15 días se pudiera acceder y estamos hablando de un millón 722 mil niños y niñas y sus familias en la provincia de Buenos Aires se pudiera acceder a una asistencia alimentaria en las escuelas ahora vamos a ampliar el alcance en 300 mil beneficiarios vamos a alcanzar los 2 millones de niños niñas y adolescentes porque se va a incluir también en algunos casos aquellos que asisten a escuelas secundarias en nuestra provincia con los comedores escolares vamos a incrementar también la jubilación mínima la que responde a la provincia no al ANSES en 35% y también las pensiones atadas al haber mínimo se amplía también el presupuesto para la compra directa de alimentos vinculados a nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en un 50% y en el terreno productivo algunas medidas que estamos resolviendo en el día de hoy es que se lanzará una nueva edición del Fondo de Cultura y Turismo por 500 millones de pesos destinado a instituciones a centros culturales a diversos emprendimientos turísticos y esto va a estar en manos de Augusto Costa de la cartera de Augusto Costa por 500 millones de pesos se va a ampliar también a través de nuestro Ministerio de Trabajo el programa Preservar Trabajo que es para ayudar a las empresas a sostener puestos de trabajo esto complementa el Repro 2 que amplió el Gobierno Nacional y esta ampliación presupuestaria se va a destinar a atender a las actividades y sectores más afectados por la pandemia y las restricciones son complementos de las ayudas nacionales después también quiero anunciar que se sancionaron y que promulgué dos leyes que impulsó este Gobierno por un lado la ley de fortalecimiento productivo con la moratoria ya está estos días disponible para deudas impositivas de 2020 que alcanza a 3 millones de contribuyentes y casi 4 mil pymes de la provincia y también la ley que abarca a un millón de monotributistas en la provincia que es el régimen de monotributo unificado desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires con subsidio de tasa de interés sostenido por el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires se va a lanzar una nueva línea que se llama Provincia Renueva con créditos destinados a la compra de materiales para mejorar condiciones habitacionales en viviendas obras de pequeña escala como filtraciones terminaciones de núcleos húmedos pisos carpinterías instalaciones de gas filtraciones terminaciones es una línea de 5 mil millones de pesos para otorgar créditos de hasta 100 mil pesos por cada beneficiario también ha resuelto el Banco de la Provincia ampliar la línea repime de inversión productiva con un cupo de 35 mil millones de pesos y una reducción de tasas para el descuento de cheques y capital de trabajo nuestro Banco Provincia también ha lanzado en el marco de estas medidas vinculadas a la segunda ola un programa especial de refinanciamiento de deudas para consumo y líneas comerciales con periodo de gracia extensión de plazo y subsidio de tasas que son para apoyar específicamente a comercio de cercanía y también va a haber descuentos del 15% utilizando la cuenta de NI en comercios de barrio y la política se va a extender durante todo el mes de mayo repito medidas destinadas a inversión social y productiva por 70 mil millones de pesos asociadas a la pandemia para terminar quiero hablar brevemente del primer hito de nuestro plan de vacunación estamos ya alcanzando los casi 2 millones 800 mil 2 millones 800 mil bonaerenses vacunados con la primera dosis 2 millones 800 mil esto implica en el personal de salud 95% de cobertura en los mayores de 70 años 87% de cobertura en las personas de 60 años que hemos visto últimamente muchos vacunados estamos alcanzando el 86% de cobertura en los docentes tenemos el 50% de cobertura y en la fuerza de seguridad un 30% de cobertura durante la semana que viene con las vacunas recién veía más de 760 mil vacunas que han llegado Sputnik con este refuerzo durante en el transcurso de esta semana vamos a cumplir este hito cuando digo cumplir el primer hito que es vacunar al personal de salud mayores de 70 y mayores de 60 con enfermedades hablo de cubrir más del 90% de los inscriptos que son los que expresan la voluntad de vacunarse lo vamos a cumplir esta semana va a coincidir 3 millones de vacunados y el cumplimiento del primer hito de vacunación tenemos para decir que la efectividad de las vacunas ha resultado excelente muy pronto vamos a tener estudios concluidos de internados y fallecidos comparando grupos vacunados y aquellos que no tenían la vacuna para tener el número exacto pero la verdad es que la eficacia esperada de la vacuna se está viendo en algo muy claro yo he recorrido esta semana un lado y otro de la moneda por un lado estuve esta semana en varios hospitales visitando específicamente terapias intensivas no pueden más hacerse ni los distraídos ni los ciegos ni los sordos en las terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires y hoy también en muchas provincias argentinas se está librando una guerra contra la muerte el estado de entrega de la vocación que muestran los trabajadores y trabajadoras de la salud es realmente conmovedor conmovedor y uno no tiene más para los que siguen negando lo que hoy ocurre en la República Argentina los que entonces sostienen que tal medida hay que discutirla o verla los invito a recorrer los hospitales las terapias y hablar con los trabajadores y trabajadoras de la salud se acerca el día del trabajador y la trabajadora el primero de mayo así que yo aprovecho para agradecer de nuevo a los trabajadores de la salud de la educación a los recolectores aquellos que están haciendo tanto todos los días en medio de una situación tan compleja de contagios y de muerte ellos están entregando muchas veces su vida para cuidar de los demás así que es importante recordarlo y me parece que la otra cara de esa moneda de la tragedia que ocurre con esta enfermedad en los sistemas sanitarios del mundo la otra cara es otra cosa que hemos hecho esta semana como lo venimos haciendo que es recorrer los vacunatorios en los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires ahí donde vamos a terminar de vacunar a los primeros 3 millones de bonaerenses basta hablar con cada uno de los que reciben la vacuna para ver como realmente ahí está la verdadera libertad por eso este esfuerzo tiene como contrapartida el avance permanente del programa de vacunación en la nación y en la provincia a mí no me queda otra cosa que agradecerles de nuevo primero lo hacía con los trabajadores y después lo quiero hacer nuevamente con el pueblo de la provincia de Buenos Aires nosotros sabemos que hemos enfrentado esta pandemia con escenas y postales de una inmensa muestra de solidaridad de conciencia personal muchos que han comprendido que no se trata de salvarse cada uno sino también de salvar al otro que nadie tiene derecho a andar contagiando a los demás por inconsciencia o por temeridad así que de nuevo reiterarles el agradecimiento decirles que hay un compromiso de un Estado presente de un gobierno que cuida y de un pueblo solidario para seguir luchando contra esta pandemia muchísimas gracias a todos y a todas muchas gracias señor gobernador si señor Eduardo Bataglia nos puede contar un resumen de lo que dijo Axel Kicillof y está el chino Navarro desde casa de gobierno para conversar con nosotros básicamente bueno habló de la ciudad de Buenos Aires habló del AMBA en general dijo que hay que seguir trabajando para bajar la cantidad de contagios que sigue siendo alta 2000 casos en la provincia de Buenos Aires en el último registro con una positividad altísima todavía 28% si bien se redujo comparando viernes contra viernes dijo que se va a ampliar el servicio alimentario escolar y también que va a haber ayudas de la provincia hacia aquellos que resulten perjudicados por este periodo hasta el 21 de mayo de digamos de la extensión de las restricciones no dio detalles de cómo se van a aplicar los controles a la circulación porque eso creo que es el nudo y de lo que todos estamos pendientes que va a pasar en ciudad y en la provincia de Buenos Aires con los controles a la circulación y en el servicio del transporte público nos vamos a ir al corte y los saluda el Chino Navarro para hablar en el próximo bloque con el Chino ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes esperándote Viviana hace cuánto que un hombre no me está esperando pero me podés esperar 5 minutos porque no me esperan ni 30 segundos me bancás Chino va a ser punzante la entrevista va a ser prepárate prepárate va a ser con todo Chino hacemos un pequeño corte y ya conversamos con el Chino Navarro de todo ya venimos no te vayas te espero Chino perdón la otra vez no me acuerdo con quien me pasó que tuve que hacer más corta la entrevista porque habló Kicillof y mucho Bianco Carlos Bianco bueno Chino Navarro voy al grano porque hoy arranqué muy tibia estoy harta de que me vengan a contar la reta Axel Alberto que con el alcohol que si me lavo las manos y no vuelven a encerrar me gustaría que me cuentes que sentís con lo que dijo el presidente lo que dijo Axel y lo que dijo Horacio Rodríguez la reta lo que dijeron los tres en el día de hoy primero quería expresarte mi solidaridad con la tapa de noticias porque me parece que fue una descalificación a tu persona y a las mujeres gracias Chino segundo escuché te lo había dicho en privado que lo que corresponde te lo diga en público muchas gracias escuché a Alberto Fernández no lo pude escuchar Rodríguez de la reta no porque no quise sino porque estaba trabajando y Axel lo escuché de ratito pero yo cuando lo escucho al presidente hoy en su discurso me reconforta porque está hablando del bien supremo que tiene la humanidad cualquier constitución el bien supremo es la vida y todas las medidas que plantea que adopta en un sentido racional sensato es cuidar la vida después bueno a vos te puede molestar o no que te hablen del barbijo de la distancia social o de la higiene con el alcohol en gel o con jabón yo te cuento casi tres semanas caminando por una fe de la cama de Zamora me molesta más que pida superpoderes que todo eso que te dije antes lo que digo es que a veces lo que siento cuando nos hablan la reta Alberto o Axel es que nos reta como si fueran nuestros papás y nos dan instrucciones de cosas que ya hacemos y que la verdad no hay vacunas no cumplieron con el vacunatorio y si estuvo el vacunatorio VIP y que nos vengan a decir Chino las mismas cosas que ya sabemos y por esa razón nos encerraron nueve meses o un año hoy esperamos que nos digan algo realmente diferente creo que dijeron lo mismo que hace poco tiempo que hace 20 días o que un mes eso es lo que siento y si te pregunto en concreto si vivimos en democracia y Alberto fue votado en democracia y ganó legítimamente no es mucho pedir superpoderes siendo el presidente de la nación te contesto pero te quería terminar el ejemplo que te daba estuve en un barrio en Santa Catalina y repartí en media hora 400 barbijos de muchas personas que no usaban barbijos y cuando me acercaba a chelar con ellos todos reconocían que era un error y pedían más barbijos entonces hacer docencia y decir muchas veces lo que a veces te puede aburrir es positivo porque muchas veces las personas los hombres las mujeres aunque sabemos lo que tenemos que hacer no lo hacemos no hablo de la pandemia hablo en todos los órdenes de la vida lo que no entiendo es los superpoderes cuando hace un DNU que está previsto en la constitución dicen que es anticonstitucional cuando adelanta que va a enviar una ley al congreso donde en diputados ni siquiera tenemos quórum lo llaman superpoderes me parece que es un instrumento legal mandar una ley un proyecto de ley para que se discuta en el congreso y quede claro con la participación de todas las fuerzas opositores y el oficialismo y también va a haber un debate en la sociedad respecto a qué mecanismo tenemos para cuando ocurran las cosas que están ocurriendo estamos con números que exceden los mil contagiados cada 100 mil habitantes tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia con más contagiados en la ciudad y todavía estamos discutiendo el tema de las clases Alemania cuando supera los 160 contagiados cada 100 mil habitantes cierra automáticamente las escuelas ¿por qué? porque privilegia un bien común que es la vida Chino pero el presidente puede solucionar mejor las cosas hipotéticamente asumiendo más poder porque se lo dan o dialogando más con aquellas partes de las cuales se desconectó que es lo mismo es la suma del poder charlando con los demás no entiendo el criterio o sea que si uno dialoga ¿para qué pide más poder Chino si uno podría construir con el diálogo? ¿para qué? pero ¿no te parece que el ámbito por excelencia de la democracia ya lo plantearon los griegos hace muchos años miles de años es el parlamento? ¿dónde se expresa la voluntad de la mayoría de los argentinos? lamentablemente es un sistema presidencialista este chino no volvamos con una discusión con los griegos eran toda otra estructura acá vos lo sabés desde la historia argentina hasta hoy la figura presidencial es hegemónica es una constitución presidencialista es cierto es una copia de la constitución de Estados Unidos con un presidente muy fuerte pero el parlamento tiene un rol si uno manda un proyecto de ley si uno manda un proyecto de ley al parlamento donde está el oficialismo que por ejemplo en diputados reitero no tiene quórum mucho menos tiene mayoría con quien lo va a discutir para aprobarlo con la oposición y eso no es un reflejo fiel de la realidad de la sociedad donde están los que están a favor en contra más o menos en contra los fanáticos que putean a Alberto o los que se oponen razonablemente me parece que es un buen camino es lo que hizo Merkel hace unas semanas en Alemania a mi lo que no me parece justo es que nos encierren a nosotros y los que están están protestando con todo su derecho si no hay pandemia si hay pandemia no puede ser que unos tengan más derechos que otros y los que siempre salimos perjudicados somos una gran parte de la población ¿no sentís que eso es muy injusto? no logro entender a qué te referís que estamos viendo mientras hablamos con vos cómo salen a protestar las marchas todos los días tenemos cuatro o cinco marchas una protesta un corte nos complican la vida pero a nosotros nos encierran y a ellos no pasa nada a mí me agarra la policía ahora cuando me voy y me falta un papel de los que tengo que presentar y me llevan en cana y esta gente sale a la calle todos los días a hacer disturbios a protestar a molestar a la gente que le cortan la calle y no pasa nada ¿cómo es? ¿cómo es? porque eso irrita mucho a la sociedad coincido coincido con vos irrita y es natural que irrite primer dato la mayoría de la sociedad está cumpliendo con todas las indicaciones que plantea no Alberto Fernández porque es el presidente porque son razonables porque son inteligentes porque tienen temor porque cuidan su vida por supuesto van a trabajar hacen sus actividades pero cuidándose mucho eso es la mayoría de la sociedad hay una minoría que no respeta ningún tipo de norma por ejemplo fiestas clandestinas reuniones etcétera las protestas que son legítimas que están fundadas en causas justas no deberían realizarse yo respetuosamente le pido a compañeros de nuestro espacio o de espacios opositores que por un tiempo prudencial hagamos una tregua no salgamos a la calle aunque tengamos reclamos legítimos porque ponemos en riesgo la propia vida de los manifestantes ¿qué vas a hacer con la gente de tu movimiento? ¿la gente de tu movimiento te banca en esa? ¿Chino? ¿la del movimiento Evita? el movimiento Evita hace un mes que sacó un comunicado público expresando que en el marco de la situación sanitaria que vive la Argentina no hacemos ningún tipo de movilización masiva no estamos a favor de las movilizaciones creemos que hay que esto que yo te digo convocar una tregua convocar a frenar el acelerador si vamos muy acelerado aunque tengas razón bronca y derecho a protestar tratar de no salir a la calle porque eso atenta contra tu salud contra la salud de los demás además de los inconvenientes que genera cortar un autopista o cortar una avenida estoy de acuerdo pero tampoco se va a resolver a los gritos o enojándonos tenemos que buscar la forma de que el Estado pueda hablar dialogar con esas personas para explicarle que lo bueno no es estar en la calle si no le aplicará el peso de la ley yo lo que no quiero es que haya una represión pero si le caiga todo el peso de la ley aquel que no respeta las normativas vigentes Chino cuando empiezan a vacunar a las trabajadoras y los trabajadores de merenderos cuando les corresponda como a todos los demás trabajadores cuando te convoca el sistema sanitario como le pasa a cualquier vecino a mi no me han vacunado y yo estoy esperando que me vacunen aunque no estoy en un merendero lo que se estableció respecto pero que fue esta definición de esenciales o sea son esenciales son estratégicos pero igualmente se anotan en un plan como el resto hace un año un poco más cuando se definió para poder te acordás que había para transportarnos había mucho más controles mucho más estricto había menos categoría de esenciales tenías que tener una aplicación para determinar que era esencial hace un año largo se definió que las personas que desarrollaban tareas en comedores escolares comunitarios o merenderos son esenciales a partir de ahí si no chino terminó mi horario tengo que hacer el pase con Novaresio hoy no queríamos dejar de tenerte bueno invítame la semana que viene porque me dijiste que íbamos a discutir que íbamos a hablar del peronismo me mandaste un mensajito así que la semana que viene invítame y charlemos mano a mano cada vez que habla que dice si te quiero pelear acá hablar del peronismo hablar de todo te espero la semana que viene vamos a regalar para ver sacar el piso si sos macho chino navarro y te levantes conmigo para hablar de peronismo ok te agradezco mucho ya estoy en el tiempo de Novaresio pero de verdad te espero la semana que viene porque vos amagás y después no cumplís invítame la semana que viene buen fin de semana perdón como dijiste no 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 sé si está afiliado al peronismo perdón me estás apretando porque estás en la rosada chino porque mirá que me la ahora sos funcionario la semana que viene te espero acá en el piso en vivo a debatir sobre peronismo buen fin de semana para vos tu equipo y la audiencia gracias chino no cuando vamos a Luis cuando estaba casada con Bornstein un día me mandan un mensaje porque todo todo el peronismo yo me mandaba mensaje para que yo le transmitiera a Alejandro Bornstein hola Luis un día en vez de Chino Navarro le digo te llaman Chico Novarro qué carajo dijiste escribiste Chico Novarro decís amigo mío no sé entonces siempre que lo llaman le digo escúchame Chico Novarro no sé me llamo Alberto Fernández no sé quién Aníbal el otro Chico Novarro me dice cómo Chico Novarro era Chino Navarro qué escribió Chico Novarro lo bautizamos Chico Novarro cómo estás Luis cómo estamos bien uy qué día bueno la verdad que hoy parte del programa fue Kicillof y las medidas y lo que dijo Alberto y la reta y la reta y que nos siguen diciendo cómo lavarnos las manos y ponernos alcohol mirá yo me te le muestro a Alberto le tiro a todos todo el tiempo nos la pasamos tirando alcohol en las manos ahí está nos pasamos todo el tiempo pero bueno cómo lo viste vos cómo viste vos a los tres Axel seguramente lo escuchaste mejor que nosotros que estábamos medio al aire y en el corte bueno el anuncio del presidente que sustancialmente no cambia demasiado lo que tenemos salvo la presencialidad de las escuelas y después hubo un titubeo que hoy voy a tratar de entender tras el discurso de Alberto Fernández nosotros en la radio lo tuvimos a Santiago Cafiero que dijo en los locales comerciales se va a respetar que trabajen dentro de los locales con un aforo del 30% y esto que se echó por tierra con lo que después dijo la reta o sea no me queda claro cómo va a funcionar me parece que volvemos a tener como Rosario y también Kicillof anunció lo mismo o sea acá las jurisdicciones decidieron que comercio solo con atención al aire libre pero digo hoy le preguntamos a Cafiero en la radio él dijo adentro se puede bueno la reta estaba esperando el detalle del DNU yo consulté justamente porque lo que lo que había planteado el presidente no era lo mismo que lo que había planteado Santiago Cafiero y me confirmaban que ellos van a disponer que se atienda puertas afuera o sea también es un gesto de la ciudad de la nación y la pregunta ¿dónde me pruebo el jean si me lo voy a comprar? en tu casa en tu casa en la vereda no te lo probás en tu casa tenés que si no te anda lo volvés el comerciante lo tiene que tener 48 horas en una bolsa volvemos al primer protocolo sí el primero exactamente y las peluquerías no me quedó claro porque lo que hoy Rosario te haces el colón en la vereda de la peluquería y te probás la ropa interior en los calzones en la vereda no podés te podés probar los calzones no es una manera igual los calzones te los probás siempre arriba de otro no nunca la pregunta es esta es como un traje de baño vos te vas a comprar un traje de baño y te lo probás con tu tanga obvio y el varón también sí el varón también con tu tanga con la tanga igual todos perdón igual todos traen como esa cosa medio de silicona no la verdad que después de escuchar estos anuncios nunca uno se prueba la ropa interior no claro igual ya si comprás en una marca especial ya sabés y ya elegís nada más pero la pregunta mía es que en realidad marca toda esta historia volvieron a no ser medidas consensuadas totalmente volvieron a ser medidas de riña digo esta mañana lo que hace la televisión esta mañana la periodista más informada que es Rosario Ayer y yo dije va a salir con una pregunta la peluquería le preguntó a Santiago Cafiero en un momento de preocupación y Cafiero dijo se puede con aforo del 30% pero la ciudad dijo que no y ahora la ciudad que cada jurisdicción toma sus propias restricciones la ciudad dice no la provincia también dice no o sea que hay que cerrar en la capital se cierran las peluquerías supuestamente no mira color es que no entendemos no 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 si quieren que tengamos una vida supuestamente en locales comerciales quedó claro que es con China con el sistema que viene de la calle no pueden atender ahora perdón Artel y Luis Rosario yo quiero decir algo ustedes se dan cuenta que hablaron Alberto Kicillof y la reta y nosotros estamos tratando de traducir a las 8 y 5 de la noche una duda metódica no entendimos cómo se lo piden al colegio de lunes es lo que estoy tratando de demostrar que no tomadas por consenso estamos debatiendo si la peluquería puede atender en la calle como en China porque en China los peluqueros están en la calle en las plazas te cortan el pelo o pueden adentro o sea porque la ciudad supuestamente puede más que lo que puede la nación pero la nación dijo no pueden abrir locales la ciudad dice que no ¿cómo va a ser esto? hoy Cafiero habló solamente en tu programa habló solamente del delivery y hoy la reta dijo delivery y take away que no está permitido por favor delivery y take away dígalo en español retiro en el local paso y retiro paso y retiro a ver por eso por eso intentaba dar ejemplos para decirlo Marco me parece que es una enorme pena que unas medidas que evidentemente son necesarias porque hay un encrecimiento de los contagios de las muertes estrepitosas vuelven a ser tomadas en disenso en el conglomerado urbano más importante del país que es el AMBA la verdad que no puedo entender en realidad Luis perdoná son cuatro o cinco medidas esto es dejar en claro en un mensaje presidencial y después ratificado por el resto hablándolo previamente construcción servicio doméstico comercios escuelas y listo escuelas y circulación y circulación exacto cuando la línea no es clara lo que termina sucediendo es que cada uno hace lo que se le canta claro y volvemos a someter al presidente en este caso que tuvo una medida a un desgaste por incumplimiento de hecho total ojalá yo creo que se van a cumplir muchas medidas por temor y por responsabilidad social individual aunque parezca un contrasentivo responsabilidad social de cada uno que integramos en esta sociedad pero digo me parece que insisto deberíamos haber visto a los tres funcionarios del conglomerado más el apoyo de los gobernadores y tener claro y no estar discutiendo esto mi pregunta perdónenme que les diga Bataglia usted es la persona más informada bueno a las 20.07 de este día viernes 30 de abril en la ciudad capital en la primaria hay clases presenciales para antes de contestarle Luis tenés muchas sombreras te queda grande el saco pero ahora vamos a lo importante tenés como una espalda no sé tenés muy te veo como muy grandote espaldudo es que estoy grandote estoy grandote está grosso está grosso o entrenaste mucho o te crees que la espalda tiene que me saque el saco es el corte del saco tiene que muestre los brazos es el saco de Braulio es el saco de Braulio no 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 pero no tengo sombrera sacátelo 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 volvamos a las presenciales por favor perdón yo para que te quedes en remes sí por favor peuchele a las 20.07 te pusiste en blanco y negro primero te digo que expliquémosle quién es Rubén el ancho peuchele a las 20.07 hay clases el próximo lunes en la ciudad de Buenos Aires ¿estás seguro? vos me preguntaste a las 20.07 7 está por cambiar a 8 hay clases no me estropee en el domingo que tengo debo decir un re lindo programa sala de 5 jardines maternales primaria y bimodal en el secundario y adulto virtual no es que dude de vos Eduardo Jesús Bataglia de ninguna manera haría una cosa semejante qué lindo nombre Jesús Eduardo Jesús se llama ¿usted coincide Orteni? sí va a haber clases ¿te coincide a Yardy? sí a la pelota esto es una cosa de coincidencia perdón ¿Dragani coincide? sí porque Dragani hoy que no se maquilló está medio raro en un corte le digo ¿qué es esto? Dragani le digo no te recuerdo algo tenés te pasó algo y me dice no pasé por maquillaje que le digo era eso y vine con hambre porque no había almorzado y vino con su ropa yo tampoco almorcé hoy Doc estamos y vos los escuché hoy a la mañana en la radio muy buen programa no tomo un cofiero no yo lo que sostení durante el programa lo que sostuve fue lo siguiente Horacio Rodríguez Larreta es muy probable que interponga el nuevo amparo contra este nuevo DNU porque convengamos que el amparo interpuesto con antelación se extingue la corte lo va a determinar que es abstracto en definitiva motivo por el cual para que haya una nueva medida cautelar Horacio Rodríguez Larreta tiene que interponer un nuevo amparo de hecho en su discurso dijo vamos a tomar medidas para la presencialidad de las clases en la ciudad autónoma de Buenos Aires motivo por el cual yo entiendo que va a ir por ahí salvo que vaya la justicia de la ciudad hagan la traducción Martín Angulo no está de acuerdo con el no maquillado Dragani siguiendo lo que dice Juan el lunes no debería haber clases porque si va a presentar una acción acaban de estar todos de acuerdo exacto eso fue lo que trató de explicarnos hoy la gente nos decía en las redes sociales fíjense el graf pero la verdad que Dragani creo que tiene razón ahora mi pregunta es comentaron el fallo de la Cámara del Crimen que se agregó hoy en la Capital Federal porque ahora somos todos abogados el señor Angulo me cuenta como si fuéramos poco tenemos el fallo de la Corte el dictamen del Procurador la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital la Cámara Federal el doctor Furnari y me sale la Finur que quiere que le diga encima no puedo mirarme la sombrera ahora me estoy totalmente desatento con el pase te perturbó lo de la sombrera y entonces y entonces y la Cámara del Crimen que dijo que hace un ratito la Cámara del Crimen trató varios avias corpus que distintas personas presentaron contra el DNU que termina hoy y lo que la Cámara del Crimen dijo es que el Gobierno Nacional está haciendo un uso desmedido del dictado de los decretos de necesidad y urgencia en esta emergencia sanitaria del coronavirus lo que los jueces dijeron es marzo abril mayo del año pasado el uso de los DNU estaba bien porque estábamos en el principio de la pandemia en un contexto sanitario que desconocíamos pero a mayo del 2021 el Congreso de la Nación está funcionando y por lo tanto todos los decretos de necesidad y urgencia tienen que pasar por el Congreso de la Nación y tiene razón lo que dice yo lo vengo sosteniendo hace un montón de tiempo y entonces le da al gobierno le pide al gobierno que en un plazo de 15 días coordine con el Congreso de la Nación para encontrar una vía que esto tenga el amparo legislativo tiene todo lógica Viviana lo que está diciendo la Cámara es señores no solo las facultades excepcionales son eso excepcionales sino que está el Congreso abierto debatan el Congreso que me digas como pasa en otros lugares del mundo así que yo me vuelvo a preguntarle Eduardo Jesús a las 22 usted está en condiciones de asegurarle a los papás de los chicos de la primaria que vayan presencialmente a las escuelas es su pura responsabilidad Bataglia nos vamos a levantar a las 6 y media nos vamos a correr de Bataglia y a toda su familia que preparen las cositas para el lunes que preparen todo que lo dejen listo ya para el lunes pero ves que te corrí en 4 minutos te corrí pero no por vos Eduardo es porque no puede no puede anunciarse de esta manera sin tener una coordinación dicho con el mayor de los respetos la corte y la corte la corte podría haber la corte se lava las manos se viene lavando las manos divinamente porque siempre caemos en los gobiernos la corte tendría que haber tomado bien la decisión pero si la corte resolvía hoy y que todavía está tiempo de hacerlo a las 2 de la noche empieza a regir una nueva medida que puede ser igual a la que terminó pero era un mensaje era un mensaje para cualquiera de los dos gobiernos era un mensaje la corte apostó a otra cosa no le salió bien bueno ahora va a tener que tomar una decisión igual de todos modos perdón perdón Martín de todos modos la corte tiene que tarde o temprano resolver la cuestión de fondo pero no va a ser ni mañana ni pasado y cuando lo resuelva ya esté de nuevo además no tiene ningún sentido la medida cautelar es que la corte puede dar un mensaje y puede decir estos son los lineamientos pero alguien va a decir mirá que ahora hay nuevos argumentos véanlos de vuelta y otra vez la calecita de el procurador la respuesta del gobierno la verdad es que a mí me parece innecesario el modo en el que se desgasta la autoridad presidencial la palabra presidencial vuelve a quedar desgastada digo no solo cuando promete 25 millones de vacunas y no llega será por eso que ahora pide los superpoderes agrego una cosita ahí para los juristas yo hace mucho que no ejerzo gracias a Dios el artículo 76 de la constitución establece que ante calamidad por tiempo determinado puede el presidente pedir delegación de facultades pero es lógico sucede que la calamidad empezó el 18 de marzo y la calamidad hizo que durante mucho tiempo el ejecutivo se arrogase todas las facultades yo lo pongo siempre con este ejemplo para abrir un café disculpame Luis para mi la calamidad viene hace mucho 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 tiempo por oponerle que le ponemos esa fecha pero digo el jefe de gabinete te decía si habilitabas o no un bar para tomar un café afuera en la calle disparatado había que someterlo al congreso y en ese caso delegarle las facultades al presidente que es lo que está pidiendo ahora ahora mi pregunta es hay un nivel de confusión y de ausencia de concordia política que hace que estemos preguntándonos en chistes divirtiendo le ponemos humor para relajarlo pero estamos preguntándonos las cosas que ellos no pudieron el lunes hay o no hay clase o tenemos que estar el fin de semana mirando perdón Luis hay una cuestión de resultados si tuviéramos un presidente que pegó todas y que está conduciendo esto de una manera maravillosa todos estaríamos de acuerdo dale todo el poder un rato que el tipo la está manejando bien ahora él pide más poder a cambio de qué a cambio de qué resultados si es la armada brancaleone todo pero preguntas domésticas de todos los días las peluquerías el lunes se pueden abrir en la capital federal de damas o de caballeros respetando la cantidad de metros cuadrados y la cantidad de gente que puede estar en el lugar y con turno lo dijo Cafiero pero Larreta dijo otra cosa distinta Larreta acaba de decir que los comercios solo podrán y es un comercio a puertas afuera para mí le faltó la especial aclaración si me equivoco me corrige le debe faltar la aclaración a Horacio Rodríguez Larreta de lugares como peluquerías y demás como no lo aclara en ese momento puedo contar una infidencia que grafica el nivel de desconcierto mientras hablaba Larreta el gobierno porteño difunde las medidas entre las que estaba esto de atención puertas afuera yo consulto porque Larreta no lo dice explícitamente y me dicen no, es que estamos esperando el DNU del presidente porque el presidente dijo eso no es una decisión nuestra pero miren que el presidente no dijo esto yo mismo ¿qué dices? aguardame que porque es desopilante le paso la desgrabación del presidente el presidente no dijo eso el presidente se refería a los bares a los bares y a los locales gastronómicos totalmente no a todos los locales ¿te acordás cuando éramos chicos? porque somos gente grande jugábamos al teléfono descompuesto que decíamos al oído una palabra y decías una y el último decía cualquiera pero juegan al teléfono descompuesto por nosotros ¿está estratégicamente pensado que el decreto pierda vigencia el 21 de mayo previo al fin de semana largo? porque digo la semana digo desde ahora quienes trabajan en el rubro turismo están pensando en ese fin de semana largo es decir se juegan todas las fichas ahora en la semana previa vamos a estar hablando de un nuevo periodo similar a este que viene en cuatro días 22, 23, 24 y 25 Eduardo no sé si lo va a reconocer en un rato más está Diego Santini con nosotros y después Nicolás Trota que vamos a tratar de centrar el que pase hasta Carlos Regalón hoy estoy con Trota ojalá que no me lo cruce va en vivo Trota hoy estoy recaliente con Trota y va en vivo ah bueno me encantaría después estoy enojada con Trota pero bueno nada estoy enojada no estoy enojada con Trota porque siento que le tenía como la última esperanza para mí de verdad la educación es un tema que se está tomando con pincitas que viste uno no siente que sea por 15 días porque si uno sintiera y les creyera uno dice bueno 15 yo te juro que decía bueno Trota se la va a bancar con la presencialidad administrativa y te juro cuando empecé a ver ayer el hilo lo vi a Orteli que estuvo en Intratables y después empecé a ver el hilo de Trota me enojé mucho con Trota porque siento que no está a la altura voy a tratar de transmitírselo pero quiero decir para tratar de desentrañar qué pasa con los comercios en la capital vamos a preguntarle a Santilli pero a vos te parece que después de a las 9 de la mañana hablo casi 12 horas todavía no tengamos claro el decreto ¿el decreto ya está publicado? no todavía no ¿por qué no está publicado el decreto? no está publicado y además la gente tampoco o sea no está publicado es una vergüenza pero además que estemos explicándole a la gente qué se puede hacer mañana o el domingo ingenieros, abogados y escribanos a casa sí, eso sí eso sí las profesiones liberales vuelven a casa no, aparte le quería preguntar en la ciudad ¿vos ves que tengo las sombreras muy grandes Eduardo? definamos grandes volvamos a eso no, porque no porque cada vez que hablo con alguien no, vos qué decís Eduardo no, es el tipo es el tipo de saco no sé creo que Viviana quería que te sacaras del saco no, no me voy a sacar del saco no, yo lo que digo es que cuando te vi hoy dije wow, qué espaldón dos cosas tengo para decir positivas así como Jacobe desde que lo conocí hace un par de años que vino primero como eh invitado y después ya se quedó y ya somos íntimos amigos ha tenido una una mejora en todo sentido que rompe corazones y me doy cuenta por las redes sociales en tu programa hay uno de tus dos caballeros que le ha pasado lo mismo y si no se ofende se lo digo con una visión digamos como si fuera una amiga digamos yo creo que Angulo este está en su en un gran momento a punto de despegar que Angulo está plantado está como mucho más seductor cuando habla que al comienzo yo tengo alma de productora básicamente me gusta mucho observar como va como ensamblando cada uno y con Jacobe nos pasó y veo que está pasando con el señor Angulo tenemos a los dos galanes de ambos programas ahora volvemos con las restricciones me quieren sacar del medio y lo ponen a los dos y abajo que diga dúo de seductores no para mi son los dos grandes seductores son como los tipos sabes como son sabes como son estos dos tipos porque tenemos en la mesa alta facha de ambos programas pero tanto Jacobe como Angulo son viste cuando vos no sé sos Adrián Suar y armás la telenovela y ponés a Brad Pitt y a otro actor que decís bueno las minas se mueren por Brad Pitt y un día resulta que el otro actor que vos tenías más para que sea el que iba a sufrir es que se quedaba con la mina de la telenovela y me parece que eso está pasando y se ríen con Jacobe con Angulo y sus caras me lo demuestran los tipos han logrado los han chupado un primerísimo plan que se han chupado a partir de ahora pero quería decir porque los veo en un gran momento hay que bancarse mira hay que bancarse abajo me complica Carlos Regasoni médico y ex titular del FAMI me complica pero vamos a transitarlo con humildad transite la humildad eso es muy importante Jacobe y Angulo la encuesta de Jacobe y Angulo hoy no tenemos tiempo para la nube que preparaste le digo algo sé que hoy capaz no es el día pero les digo que yo hoy en un momento porque hicimos dos versiones de la encuesta de Jacobe que era un poco hot pero cuando quieran ustedes la semana que viene hicimos como la versión más fuerte y la versión más light pero te juro que la versión light o sea me descompensé de la risa es muy graciosa y para otro día de la semana cuando quieran tenemos la encuesta retomando retomando la cuestión que da corrupción igual como todo da corrupción en Argentina viste temas de corrupción retomando al menos para mí no quedan claras las medidas no nada olvidate Luis nada me parece que el gran anuncio del presidente fue limitado a clases presenciales y alguna cosa que tiene que ver con la actividad comercial la ciudad contradijo clases presenciales y la actividad comercial y el gobernador contradijo al jefe de gobierno y me sumo a una a una que es más frívola pero voy a lo de Ayerdi la verdad que el presidente podría ya cortarse el pelo de una buena vez ya que están abiertas las peluquerías pero como le tiró el corte de pelo no porque la verdad que escucha me tiene el pelo que se le dobla que decís dale Alberto cortate que te lo corte tu esposa entonces el jefe de gabinete se tendría que cortar no pero tiene onda quiero más allá de mi diferencia el presidente tiene que cortarse el pelo no quedó claro dos cosas que también te observo a vos Luis son muy de tomar agua en cámara que te queda sexy vos ya te diste cuenta que te queda sexy tomar agua no tengo sed no que sexy me da sed yo sé como tomar agua en cámara sexy o como tomar agua en cámara porque tengo sed por server no hagamos un tutorial no no voy a cometer semejante error yo tomo agua normal ya cometí otros no cuando vos tomás agua hay como una cosa que yo te miro y digo mirá que lindo seducís cuando tomás agua no es tomar agua sino que te observo estás Kenchi no quiero decir quiero decir no cuando tomás y otras que mirás mucho el teléfono te llega información sí porque me llegan me llegan algunos saludos yo siempre le digo lo mismo o mirás el rating por ejemplo yo no tengo rating no tengo minuto minuto no no yo tampoco en algún momento lo tuve cuando hacía desayuno y no lo tengo más es una locura no no siempre digo lo mismo que si me van a insultar mi mamá llamaba Mario Olimpia se llamaba Mario Olimpia entonces ahí pueden mandar mensajes no pero acá me están aclarando que la normativa de la ciudad acá estoy la normativa de la ciudad prevé el respeto para los comercios esenciales con ingreso al interior de los mismos esto es ferretería farmacias supermercados y demás y en las otras solamente con atención a la calle por lo cual hay algunas actividades de servicios claro que no digo peluquerías no no peluquerías no digo qué pasa acá me están preguntando por los quinesiólogos de rehabilitación entiendo que son esenciales sí salud no lo sé y además es rarísimo que te digan quién es esencial y quién no es como raro también que te digan que vos sos esencial y que el otro no somos todos esenciales comparte hortel y cada uno en lo suyo le pone lo que tiene que poner y es esencial también es raro que te digan que tu papá o que tu mamá son o no son esenciales esenciales y autorizados en la ciudad de Buenos Aires obras de hasta 2500 metros cuadrados están autorizadas pero no van a poder utilizar los empleados filósofos si el albañil va en auto vos decís si el albañil fuera en auto capaz que era el arquitecto boludo si el albañil va en auto puede ir y vos decís pero cuántos albañiles conocés que tengan un auto viste cuando y para ir todos los días con el precio de la lafta hoy un arquitecto que tiene una obra en Ciudad de Buenos Aires ya estaba averiguando el costo de de una combi o un micro para poder transportar claro porque Luis donde vive esta gente para decirte que un albañil si va con su auto puede ir chicos no da no conozco no conozco muchos albañiles pero tampoco lamentablemente que si lamentablemente el presupuesto no les da pero no ahí es para cortar la circulación de la provincia de Buenos Aires muchos de los albañiles llegan de la provincia de Buenos Aires y quieren cortar la mayoría no lo otro que es pregunta para Eduardo Jesús para Ignacio Facundo o para otro galán o María del Rosario debe ser vos solo Rosario ¿no sos María del Rosario? no claro la pregunta es pero está muy desesperada por la peluquería enganchó algo en pandemia las raíces son un horror pero hay que reempadronar Eduardo Jesús hay que reempadronar los permisos de circulación si lo tenés asociado a ver Rosario si lo tenés asociado a la cuidar no tenés que reempadronar nada si tenés el papel impreso y lo tenés en la luneta del auto y si lo vas a tener que modificar levantó la mano Campolongo no 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 porque me interesaba ese tema juntamente yo no entendí una cosa perdón yo no entendí una cosa a ver si si alguno de ustedes lo entendió no entiendo por qué cierran siete estaciones de subte como si la gente no fuera a la siguiente a tomarse otro en la otra estación y en la otra estación se llena de pasajeros que se pueden contagiar entre sí la verdad no lo entendí eso no lo sugirió por lo que me han contado no lo sugirió ningún médico ni infectólogo no porque se concentra más gente en el resto debe ser para poder controlar mejor quién tiene permiso ahora si vos tenés que cerrar siete estaciones porque no tenés 20 policías más para controlar bueno vayámonos todos no pero aparte digo a propósito que sea Bataglia eso no lo sugirió ningún infectólogo ningún infectólogo sugirió la suspensión total de la presencialidad en las escuelas y sin embargo se tomó hace 15 días porque decide el presidente pues puedo decir que tengo mucha hombrera te lo sumo mirá te digo algo yo ahora me voy a ir a casa me voy a dar un baño me voy a relajar voy a preparar algo de comer me está esperando mi padre porque casi se lo lleva puesto a la policía así que le dije que se quede de dormir en casa voy a comer con mi hija voy a dar un baño una bata y te voy a mirar cuando tomás el agua cuando ese saco te queda lindo tenés muy buenos invitados o sea que tenés que jugar fuerte tenés espalda o sea que tenés mucha espalda para bancarte la que venga que es lo más importante Luis y entonces te vemos el domingo espera que tome un toque de agua si tomá el domingo lo hacés muy sexy cada vez que tomes agua te vas a acordar no voy a poder tomar nunca más agua no no porque yo lo de la hambrera no tomo pero alguna vez me pescaron Luis nos podés dar a Angulo y a mí un cursito de cómo tomar agua al aire para seguir sumando se toma la botella ajá de esta manera con firmeza con firmeza pero tampoco nunca se para nunca levantes este dedo te lo pido por a ver lo estoy levantando por eso se lleva la botella mira como ya Angulo está en carrera se lleva la botella a los labios si no tampoco que no le va a dar un pico a la botella perdón hay un gestito hay un gestito si no hace sopapa chicos sorbo corto quiere una foto de eso hay un gestito queremos fotos de nuestros chicos es algo corto está tomando el contraste para la radiografía con temor a no sé a estar tomando qué y es agua voy a confesar algo es que te digo algo mira cada vez que yo digo algo encima esto está midiendo esto es increíble me dicen para no es que bueno ya no podemos más la gente quiere reír claro cada vez que hacemos yo veo por qué habla así porque cada vez que cada uno asocia acá tenemos al psicólogo digo cada vez que yo le digo que cocina bien lo hago en cámara y qué sé yo después cuando nos muestra lo que sucede en sus redes sociales tiene más público masculino que femenino bueno Jacobi depende cómo tome hoy el agua viste se le llena y le explota el Instagram no yo te quiero decir una cosa Jorge acordate que tu eventual futura suegra te aprobó que es la mamá la mamá de Viviana un año nos dio para ver qué onda pero es muy mujeriego no 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 para porque hay una acusación que pesa sobre mí voy a mostrar otra última foto me trajo cola te generó ya se cobró varias víctimas una cosa es estar soltera abandonos abandonos una cosa es estar soltero y otra cosa es un gato que describe ganosa eso no es cierto o un pirata no pero voy a mostrar nuestra foto antes de irnos si la encuentro acá me dicen que claramente el saco no tiene hombreras alguien que sabe mucho de moda es que no tiene hombreras te lo digo en serio como se llama ese corte de saco no aparte ahora lo llamo a Matías de Royaz que otra vez divino Royaz divino le mando un beso divino claro si claro la foto de que está buscando la foto de mi cumple de mi último cumple que estábamos todos pero si se sabe algo más del presidente no encuentro la foto ya la encuentro ya la encuentro yo la encuentro no que pasa no acá insisto ¿tú crees la de la rosa? si la de la rosa quiero esa foto que tenemos acá está mirá ¿a qué cámara le muestro la foto? a esta mirá así terminamos mi cumpleaños tengo tremenda foto esta fue la foto no pero pará porque este es el álbum de mi cumpleaños que si yo llego a mostrar todo Nibilix se salva ve el pecho es el protagonista de la serie el paso perdón a Jerry le miró el pecho a Jacob a Jacob es hermoso si la pandemia sigue así nos guardan a todos nos quedamos yo ya tengo camarillo tengo una información en esto me están explicando que se cerraron las estaciones de subte simplemente para crear burbujas de los empleados para que puedan aislarse día 15 bueno sí sí estoy contando hace instantes el ministro de transporte juanjo Méndez dijo que era para disuair a la gente que no vaya a viajar en subte ¿qué es la foto esa? no alcanzo a ver es Campoloco es Campolongo bailando en mi cumpleaños eso es Campolongo haciendo brecha no te digo si muestro las fotos de mi cumpleaños que éramos no sé 8 o 10 te digo después lo tengo a Dragani no te digo flexibilidad era el trencito carioca eso este es mi gente te digo vinamos por una semana y lo dejamos así no sacaba no ahí está este es Dragani Dragani todos con pinche en la cabeza digamos doctor Dragani ¿qué está haciendo ahí? creyéndose que es ralmacho bailando en mi cumpleaños todos creyéndose que es karate kid creyéndose que es karate kid y no te muestro el trencito porque nos perjudica a todos no quiero decirte que mi productor que está muy feliz porque nos ve mucha gente me dice te pediría si podés ir redondeando sí claro pero no agrega podés ir redondeando silencio esto porque no puede calificar lo que estamos haciendo con esto cerramos mirá estos somos nosotros cuando celebramos la vida estos somos nosotros bailamos bomba bailamos bomba pues nos tenemos que ir ¿no Luis? yo creo que sí buen fin de semana igualmente te di media te di 31 minutos de mi vida Luis cada noche ojo eh ojo eh ojo con esto vamos a hacer ahora el programa ponele si no nos levantaron capaz que ya hay otra gente en el aire que nosotros no estamos más en el aire y estamos para circuitos cerrados ya vi la conducción no viste toda gente nueva haciendo y esto sale en un circuito cerrado claro claro bueno vamos en el programa va pero ¿sabés qué? para cerrar digo si esto está funcionando también es porque la gente más allá de todo lo que pasa quiere un rato reírse relajarse igual todavía no saben si van los pibes claro no les dejamos nada claro buen programa Luis gracias nos vemos de verdad chao a todos chao 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 Gracias.